que dice que no vamos a ofender a nadie, entonces estoy informando que la sesión va a ser grabada y que es posible que la usemos, la publiquemos, tanto la publique Aldo como la use James o como la usemos nosotros en las clases, entonces para que estén con pleno consentimiento. Estábamos hablando ahorita y les dije yo que le voy a pedir que empecemos por lo que ellos saben hacer y antes de que empecemos a hablar aquí mucho es que se presenten ellos pues probando porque ellos son probadores, entonces bienvenidos por favor y que se presenten, probando. Les confieso que este día yo me encuentro muy feliz con la universidad nacional de mi país Mi nombre es James Alzate, comunicador social y espero que esta charla sea amena y muy genial Yo aunque título no tengo, soy un hombre que innova, pero me lo puedo dar, soy magíster de la trova Es magíster en la trova, excelente trovador y a mí me pueden decir, soy magíster en folclor Ahora seguimos cada uno de nosotros presentándonos, bueno Daniel, vamos a empezar a trovar No mentiras, no tenemos tanta habilidad Bueno, entonces me presento, les presento oficialmente la clase, Aldo, ¿sí? A los dos, Aldo y a James En este curso, este curso se llama Palabra y Imagen Y lo que trabajamos es un poco, ya les dije que la mayoría somos personas de la Facultad de Arte Y también hay personas de Ciencias Humanas, aunque son más poquitas, de Antropología Y lo que hacemos es trabajar un poquito sobre cómo trabajamos con las palabras y con las imágenes Como la mayor parte de la gente es de diseño, normalmente trabajamos con palabras escritas O sea, hacer los afiches, hacer los libros, trabajar el texto y demás Pero en este caso, la clase de hace ocho días, estábamos mirando cómo hay un uso de la palabra Que es muy rico, que lo hace, pues muchas cosas, lo hace la literatura, la poesía y demás Pero que en este caso lo cruzimos con la trova O sea, que el uso de las palabras y de las palabras en vivo y de improvisar Entonces yo quisiera empezar, Aldo, por preguntarte, pues, qué pensaste de lo que te enviamos La vez pasada, hace ocho días, porque tú no tenías ni idea Para que por favor ellos escuchen, ellas y ellos escuchen Bueno muchachos, muy buenos días para todos ustedes, para todo y para todas Para la profesora, un placer conocerla por aquí Realmente no me la imaginaba así Eso es algo extraño, yo me la imaginaba como morenita, ¿no? No sé por qué Yo soy morenita en el alma Ah, bueno Pero eso pasa mucho cuando uno escucha personas y luego las conoce Uno se hace una representación visual diferente, pero bueno Pues a mí realmente me sorprendió mucho Porque cuando yo empecé a hacer el proyecto del Trovar y de Cultura Trova hace un año casualmente Pues realmente nunca pensé al principio que esto pudiera tener este alcance En principio este material fue hecho para el gremio de la trova Y fue hecho al principio, ustedes de pronto si alcanzan a ver varios capítulos Los primeros capítulos son enfocados a analizar Las eliminatorias del Festival Nacional de la Trova Yo me lo imaginaba, por eso le puse el Trovar Porque en ese tiempo también estaba muy de moda lo del bar en el fútbol Y era como un programa que analizara cada una de las eliminatorias del Festival de la Trova Luego, pues cuando se acabó el Festival de la Trova El programa ya se volvió una tertulia En donde invitamos trovadores, pues los más representativos Recordamos tandas de Trovas viejas y eso Entonces cuando yo empecé el programa nunca pensé que fuera a llegar hasta a tener estos alcances Con el tiempo sí empecé a tener la idea Porque me empezó a escribir gente de todo el mundo De que esto tal vez iba a empezar a llegar a otra gente que no fuera de la trova Y por eso me alegró mucho Porque fue como una confirmación de una idea que tuve, como les digo, más adelante en el programa Y fue que esto realmente podía acercar la trova al ámbito académico Y en general al ámbito cultural Entonces me sorprendió mucho Pero me sorprendió más que ustedes hubieran sido capaces de hacer trovas Después de solamente haber visto uno o dos capítulos del Trovar Y porque realmente hubo trovas muy bien hechas O sea, hubo trovas y que además las hicieron en la modalidad de pie forzado Que es una de las modalidades más complejas que hay Que de hecho es nueva Es una modalidad que empezó hace unos 14 años en los festivales de la trova Pero es algo muy nuevo y los trovadores todavía nos cuesta mucho Y ustedes lo hicieron muy bien Entonces pues los felicito a todos En la parte técnica hubo algunos errores Que ya si son una cosa pues más ñoñería No sé si el término se entiende ahí Sí, claro De ñoñería es como errores técnicos en cuanto a la rima Porque la rima en la trova paisa tiene que ser rima consonante Es decir que la terminación de las trovas tiene que ser perfecta Por ejemplo, si yo voy a rimar con pantalla Entonces la rima tiene que ser falla, talla, raya, papaya Tiene que ser perfecta, es una rima consonante Y hubo algunas de las trovas que ustedes enviaron Que fueron con rimas asonantes Que no se aceptan en la trova paisa Por ejemplo, para rimar con pantalla Una rima sonante es caza, patata, rata, maña Porque en la rima sonante riman solamente las vocales No las consonantes Ese tipo de rimas asonantes se da en, por ejemplo En las modalidades de trova del llano Y en la costa atlántica, en lo que se llama la piqueria Entonces de pronto algunos de los que las mandaron Fue porque de pronto conocían la trova del llano Son de esas regiones o de la costa Y por eso, pero en términos generales Me parecieron trovas e ideas muy, muy buenas Muy buenas y pues realmente me alegro mucho Porque cuando uno hace algo, crea algo Y ese algo genera una respuesta Y sobre todo en la Universidad Nacional Pues para mí realmente me llena de mucho orgullo James, ¿tú las oíste? Yo tuve la oportunidad de mirar algunas Que me compartió Aldo Y sí, muy chévere Después el ejercicio Y aportaría yo a todo lo que dijo Aldo Y es, o sea, la improvisación Es una capacidad que tenemos los seres humanos La trova simplemente es una estructura para improvisar Como existen otras estructuras La décima, por ejemplo El contrapunteo llanero Que ya lo decía Aldo El rap que tiene otras, digamos, otras reglas Entonces, creo que la improvisación Es una capacidad que tenemos los seres humanos Y más en estas áreas creativas De las letras y el diseño Y que es muy chévere hacer ese ejercicio De acomodar la improvisación A ciertos esqueletos O a ciertas formas En este caso Como lo hicieron con la trova Con la cuarteta Yo no sé si alguien Pues sería ideal que ustedes Les comenten Qué problemas tuvieron Cuando estuvieron haciendo el ejercicio ¿Quién se anima? Muy tímidos No, pero dales tiempo Dales tiempo que ahí se animan Cuenta ¿Qué les costó cuando les llegó el ejercicio? Y es como Vale, Lina Dale Hola, mi nombre es Linda Estudio diseño Y estoy en tercer semestre Y bueno, la clase pasada Yo creo que Algo que se le dificultó mucho a mi grupo O bueno, a mí Era encontrar palabras Que dirán Como que tuviera un sentido La trova O sea, como que no decir Una cosa y X Que no tuviera sentido Sin encontrar la palabra Como tal Que sí que le diera Como algo narrativo Entonces siento que eso Se me dificultó mucho a mí Más de que Creo que me di cuenta Que no tengo un diccionario muy amplio Como que no tengo muchas palabras En mi vocabulario Entonces eso Fue ahí como el problemita Y ya Ok Listo Que cuando ella refiere a la palabra Se refiere a la palabra Para rimar ¿Cierto? A la palabra para rimar Con la idea Porque Les voy a decir rápidamente Cómo se hace una trova Cuando uno hace una trova Uno piensa Primero El final de la trova Por ejemplo Con la trova Que yo empecé Este saludo Yo quería decir Que saludara La universidad nacional De O sea La universidad nacional De mi país Como por decir Que era de Colombia Que era de todos Entonces ahí Es el primer reto Es saber cómo va a terminar Cómo va a terminar la trova Entonces Un saludo A la universidad nacional De mi país Esos eran Los dos versos Con los que iba a terminar Ese es el primer paso El segundo paso Es buscar una rima Para Para país Que en este caso Yo escogí Feliz Y ahí Es donde quiero hablar De lo que menciona Linda Que ella decía Que a punto tenía Un poquito de dificultad De Para encontrar esa palabra Y quiero utilizar Un término Que afortunadamente Hemos incluido Últimamente En lo Se podría llamar La pedagogía De la trova Y es del maestro Alexis Díaz Pimienta Alexis Díaz Pimienta Es un trovador cubano En Cuba tienen otra forma De improvisar Que es la décima Y Alexis Es el trovador Que más avances Ha hecho En la pedagogía De la improvisación Tiene varios libros Tiene métodos E incluso Alexis En este momento Por esta época De pandemia Se hizo muy célebre Porque empezó A darle clases De improvisación A Juanes A... No sé si Cartucho Me ayuda Jorge Dressler Jorge Dressler También ha sido Uno de los alumnos De Alexis Joaquín Sabina Son muy amigos Serrat Entonces está muy ligado Pues como a esa Podría decir De poesía clásica Española O a esa manera Clásica en España De hacer poesía Esta canción No sé Cómo se le conoce A ese tipo De De canción Creo que es canción De autor O algo así Pero Pero ahí Hay una muy buena Relación Entre Alexis Díaz Y ese tipo De música Y de tendencia Cultural Y como decía Aldo Creo que es El trovador Más importante En temas académicos Porque se ha encargado De teorizar Algo tan difícil Como es una tradición oral Sí Entonces Les digo La anotación de Alexis Por si quieren Profundizar en el tema La improvisación A nivel académico Y a nivel internacional Es una cosa Fabulosa Ver a Alexis O escuchar Alguna de sus clases Leer alguno De sus libros Pero Alexis Utiliza un término Que se llama La rima pertinente Y el término De la rima pertinente Es precisamente Lo que dice Linda Es que una de las habilidades Que tiene que desarrollar El trovador Es la capacidad De cuando necesita Una rima Encontrar En su banco De rimas La rima Que más se acomode A la idea Que está manejando Porque volviendo Al ejemplo De la trova Que yo hice Para empezar Que dije Que era la universidad Nacional de mi país Yo podía haber utilizado Por ejemplo Si no me hubiera llegado Feliz Que yo estaba muy feliz Por estar con ustedes Se hubiera llegado Por ejemplo La palabra Luis Entonces Que eso Es un error Que se daba mucho En los primeros trovadores Que no perfeccionaban Mucho el arte Y es que yo Pude haber dicho Me encuentro En esta mañana Miren por allá Don Luis Y este Voy con la universidad Nacional de mi país Eso es una rima Que no es pertinente No tiene nada Que ver Con lo que yo estoy diciendo Entonces Los buenos trovadores Se caracterizan Por utilizar Rimas Pertinentes James Si vas a decir algo Yo le quiero agregar A eso También A lo que dice Linda Ya que tenían La modalidad De pie forzado Y es El concepto Del campo Semántico ¿Cierto? Entonces Cuando a uno Le dan Una frase O un tema O uno quiere desarrollar Una idea En una trova Además de tener Una rima pertinente Como ya lo mencionó Aldo Y como lo explicó Hay que tener Una serie De elementos Narrativos Que también sean Pertinentes Con esa Historia Por ejemplo Aldo decía La universidad Nacional De mi país Y metió a Don Luis Don Luis no tiene Nada que ver En este relato Con la universidad A no ser Que vamos a decir Con el profesor Don Luis O el vigilante Don Luis Y desarrollar Una historia Que conecte Esos dos Esos dos elementos Entonces creo Que también es Muy importante Además de la rima Tener elementos Narrativos Palabras O oraciones En este caso Precisas Para que se cuente Una pequeña historia En cuatro versos Que creo que es El gran éxito De la trova Como un asunto Comunicativo Donde tiene un emisor Y un receptor Y un mensaje Que tiene que ser Entendido por todos Ahora No por eso Quiere decir Que no se pueden Utilizar nombres Para rimar Porque por ejemplo Si el tema Fuera la mazamorra Yo podría decir Que hoy estamos Con la profe Zenaida Osorio Porras Aunque vive en Bogotá Conoce la mazamorra Está buenísimo A ver Lo que dice Linda Hay una cosa Pero bueno Antes de eso Ya la menciono No sé si alguien más Quiera contar algo De lo que pasó Hace ocho días Cuando le llegó El ejercicio Sería buenísimo Para poder avanzar Yo Yo profe Ah ok Hola Dale Sí Dale ¿A Cere? Sí Sí Dale Hola Cere Dale Hola a todos ¿Cómo están? Pues a mi grupo La clase pasada Se nos dificultó mucho El largo de cada verso Como que para Completar las ideas Que teníamos Se nos dificultaba mucho Que era muy larga La idea O muy corta Entonces como que Al momento de Cantarlo cada uno Nos quedábamos colgados Con el ritmo O nos tocaba decir Muchas palabras En poco tiempo Entonces creo que Esa fue una de las cosas Que más se nos dificultó ¿Tú te acuerdas? Tú puedes recordarnos La leída No tienes que poderse Cantar ¿Puedes recordarnos La quisiera? Pues las que hice yo Era Sí Si las tienen Váyanla sacando Que eso ayuda un poquito Sí Yo hice dos Una era He aprendido encerrada Que la vida es preciada Ahora pienso aprovecharla Por si me muero mañana Que será nuestro pie esforzado Por si me muero mañana Entonces Esas fueron las finales Pero al inicio Por ejemplo Para desarrollar la idea Que uno Para que se entendiera Utilizaba muchas palabras Por ejemplo Yo al inicio pensaba Como ¿Cómo era? Que estando Estando en mi casa Encerrada O cosas así Que ya después Cuando iba a decir Los siguientes versos Esa se quedaba muy larga O muy corta Y ese fue un problema Como entre mis compañeros Ok Aldo ¿Nos ayudas? ¿Qué haríamos ahí En este caso? O James ¿Qué haríamos en este caso? Ok Pues ahí creo que es un asunto Del octosílabo De grabarse uno muy bien Esa métrica De las frases Octosílabas Pero yo en este caso Lo escuché muy bien En esa trova Que nos leyeron Y creo que hay otro elemento Además de la rima Que es asonante Es que uno en la trova No debe de tratar De rimar Entre los versos Que no tienen rima Por ejemplo El primer verso Con el tercero O el primer verso Que rime con otros versos Ella en el primer verso Termina con una palabra Termina de nada Y en el segundo también Eso musicalmente No es tan No es un error Pero no es tan bueno Es mejor buscar Que haya una variedad Fónica Entre todos los Los versos Ok Una pregunta Y agregar ahí Agregar ahí Que el concepto Del octosílabo Es que Los versos Los versos De De la mayoría De las formas De improvisación Yo diría casi todas Décima Contrapunteo Llanero Piqueria A nivel internacional Incluso El octosílabo Es la forma Más común El octosílabo El octosílabo Es que El verso Si la última palabra Del verso Termina en una palabra grave Se cuentan Ocho sílabas Por ejemplo Trove Trove Compañero Pues que es la frase Con la que siempre Empezamos las trobas Es trove 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 Compañero Son ocho sílabas Porque terminó Una palabra grave Si la última palabra Del verso Es aguda Se cuentan siete versos Y si la última palabra Del verso Es esdrújula Que no es muy común No se acostumbra mucho Terminar las Las frases De los versos En palabras Pero eso En la trova De nosotros Sí Pues no Lo digo porque Porque musicalmente Hay otras que sí lo permiten Mucho más fácil Por ejemplo La décima Que es casi hablada Las esdrújulas Sí 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 Por eso digo que no es muy común Hay algunas excepciones Y de hecho En la trova paisa Hay troves que se han aventurado A terminar frases Con trovas esdrújulas Pero no No Porque no suena muy musical Vamos a poner un ejemplo Vamos a poner un ejemplo Cómo sería terminar En una En una palabra esdrújula Para que vean que musicalmente Se escucha raro Voy a terminar la trova En una palabra esdrújula Pa' que no vaya a pensar Que yo aquí perdí la brújula Se escucha el verso Como muy largo Ajá Entonces Para terminar eso Del octosílabo Entonces Son ocho sílabas Si la última palabra Del verso es grave Cierto Eso es clave Y lo otro Es que el concepto Del octosílabo Se aprende Es Por la parte Foneta El trovador Lo incorpora Muchas veces Inconscientemente Por la parte auditiva ¿A qué me refiero? Que los trovadores Cuando vamos a aprender A trovar No estamos contando Permanentemente Si los versos Son de ocho sílabas O sea Sería imposible improvisar Estando contando La medida de cada verso Lo que hacemos Es que interiorizamos Una estructura Como que interiorizamos Un molde En el que sabemos Que todo lo que quepa En ese molde Tiene ocho sílabas Que es como un molde Que uno por ahí Interiormente Tiene que es Tatara Tatatatatata Entonces uno de los ejercicios Que hacemos los trovadores Cuando le estamos enseñando A los niños Es ponerlos a hablar En frases De ocho sílabas Para que ellos Incorporen Esa estructura Entonces por ejemplo ¿Qué me dice Allá cartucho? Yo sé que hay Ocho sílabas Sin tenerlas Que contar Me voy a desayunar Ahí hay siete sílabas Me voy a la universidad Me encontraré Con mi novio Como mi novia Pues en cualquier caso Esos temas cartuchos Creo que no son importantes Pueden revelarlos aquí Ese tipo de No, no Es el ejemplo Sí son importantes Sí son importantes O sea A ver En el texto Que estamos leyendo Y aprovecho yo aquí Para hablar con todo el grupo El texto que estamos leyendo James y Aldo Es un texto Que parece Como el de mayor Grave dificultad Que tenemos En este semestre Que es un texto De un señor Que se llama Roman Jacobson Y él lo que está enseñando En ese texto Es que las sílabas En lo escrito ¿Sí? En lo escrito No se miden Siempre Como se miden En gramática En gramática Uno aprende Ma, ma, pe Sí, pi, pa Y tal Sino que las comunidades Distintas Han aprendido A contar La sílaba Diferente En lo escrito Para poder Hacer otros Usos del lenguaje Usos del lenguaje Que tienen que ver Con el juego Con la lúdica Con esto Y no solamente Con dar información ¿No? Entonces Cuando uno lo mira Por ejemplo En el texto Este que está leyendo Parece como imposible Entender Porque entonces Dice Eso que tú Que tú estabas diciendo Elitaldo Dice Cuando una palabra Termina en una vocal Y la otra empieza En una vocal No se cuentan Como una sílaba La última Y una sílaba La primera Sino se cuentan Como una sola sílaba ¿Sí? Porque tiene más que ver Con la sonoridad Y con el ritmo Entonces Por eso es que Me parecía tan importante Poderlo llevar A los lenguajes orales Y a lo que estamos haciendo Porque Hay dos nociones Que usan Y ahí sí les pediría Si nos ayudan Ustedes un poquito Hay dos nociones Que usa Este autor Que estamos trabajando Una noción grande Es la de verso ¿Qué es un verso? ¿Qué diferencia Entre un verso Y una frase? ¿Sí? Una frase común y corriente Y si nos ponen A hacer ejercicio Pues tratamos de hacer eso Y el otro La otra es ¿Qué relación hay Entre dos nociones Que son rima Que ustedes la han nombrado Y métrica? O sea ¿Qué es la rima Y qué es la métrica Y qué tiene que ver eso Con el verso? Es como empezar Desde el principio Entonces Si nos ayudan A aclarar Cómo lo ven ustedes Cómo lo enseñan Cómo lo miden Y todo eso Pues súper Sí, o sea La primera es ¿Qué verso? No sé si Verso y frase Y rima y métrica Bueno Yo quiero ahí también Que haya una claridad Que creo que Ya todos Tienen una distinción Entre Cuando un lenguaje Es escrito Y cuando un lenguaje Es oral ¿Cierto? Digamos que En la oralidad Hay otras estructuras Otras licencias Igual que Que en lo escrito Muchos puritanos De la poesía Sobre todo Que digamos La trova Es muy cercana En estructura A la poesía Por ejemplo No aceptan Que uno diga Pa En un verso escrito Por decir Para Por ejemplo Entonces Ese tipo A veces O que la rima Sea ortográfica Quiero decir Con eso Que casa Con zeta No rimaría Con pasa Por ejemplo Tendría que buscar Una palabra Que termine Igualmente En asa Con zeta Entonces Eso Como lo he escrito Hay gente Muy puritana Con el tema Ahora En lo En lo Oral En lo oral Digamos que Un verso Es que Es muy complejo Definirlo Porque alguna vez Alexis Díaz Pimienta Nos decía No es que pueden haber Versos de De 32 sílabas O Versos de 16 sílabas O Inclusive de 5 sílabas Eso es como Como dependiendo También la estructura Que uno tenga En este caso En la trobo Utilizamos Versos De 8 sílabas Cada uno Son 4 versos De 8 sílabas Algunos dicen Que son 2 versos Cada uno De 16 sílabas Por la musicalidad Que tenemos Entonces Es como muy difícil Hacer una distinción Ahí yo diría Todo depende De Cierto Y ya Lo Lo de Lo de Lo de La frase Pues yo tampoco Encontraría Una distinción Muy precisa Yo diría Que Podríamos Ir a la estructura De una frase Que es sujeto Verbo Y predicado Pero todos los versos También podrían tener Un sujeto Un verbo Y un predicado Entonces No No sabría decir A ciencia cierta Si un verso No puede ser Una frase O si una frase No puede ser No puede ser un verso Si hay una distinción Ahí Como Como precisa Si hay una frontera Yo la verdad Creo que Que son dos cosas Que van por el mismo lado Uno puede tener Una frase Cumpliendo la estructura De sujeto Verbo Y predicado Que sea Un verso Por ejemplo Yo voy a ir a almorzar Ahí tengo un sujeto Que soy yo Un verbo Y una acción Pues un desarrollo Del verbo Del verbo Entonces Me queda bastante Complicado No sé Aldo ¿Qué piensas De ese primer punto De rima De frase y verso? Si estaba aquí Echándole cabeza ¿Cuál podría ser La distinción De los dos? Así de golpe Se me ocurre Que La diferencia Entre frase Y verso Podría ser la misma Que hay entre prosa Y poesía ¿Cierto? Que Eventualmente Pueden utilizarse Las mismas palabras Pero El objetivo En el verso Es que Hace parte De una pieza poética Bueno Cuando digo Pieza poética No me refiero Propiamente a un poema Sino A una canción A un A algo Que implique Rimas Y todo eso Una frase Simplemente Es una frase Que no tiene Ningún alcance Poético Literario Mientras que Un verso Ya si es una frase Que tiene que cumplir Unas reglas Para ser parte De un texto O de un conjunto Literario En el caso De la trova Pues el verso Y ahí enlazamos El concepto De la métrica En el caso De la trova Ese verso Tiene que cumplir Con Con la condición De los Ocho De las ocho sílabas Del octosílabo Entonces Esa frase Se convierte Se convierte En verso Cuando cumple Ciertas especificaciones Según La 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 forma literaria Que se esté utilizando No sé si se entiende así ¿Ustedes lo entendieron? ¿Quiénes están oyendo? A mí me parece Bien interesante Lo que tú dijiste Aldo Porque va un poquito Por donde lo está señalando Este autor Que estamos hablando De la diferencia Entre prosa Y poesía Y hablando que poesía No es la idea De los poemas De los poemas escritos ¿Sí? Sino que tiene que más Que ver con El asunto del ritmo Y de la métrica O sea De la forma misma Como se comportan Las palabras Y no solamente Que vayan a otra Digamos que Eso que decía al principio Me dejó pensando Una cosa James Con esta frase Yo voy a almorzar Así Así Yo voy a almorzar Pueden hacer Una trova ¿Ya? Claro ¿Con pie forzado o qué? Sí Con pie forzado Vale A ver Sería Ah me disculpa Para que pueda quedar En octosílabo Es Yo voy a ir A almorzar Sí Así quedo Así quedo Listo A ver Muy buena Está la charla Sobre el arte De probar Y apenas Se termine Yo voy a ir A almorzar Pero por la cuarentena Pero por la cuarentena No hay plata Para mercar Y por eso Yo no digo Me voy a ir A almorzar Como que no tiene plata Ya lo voy a regañar Porque a la casa De Aldo Yo voy a ir A almorzar Aunque no tenga comida Ni nada Para jartar Ahorita A mi señora Me voy a ir A almorzar Ay ya Esa ya no Aldo Hay una pregunta Que hacía Que hacía Linda Que a mí me parece Claro Bueno Nos falta una Y vamos a la pregunta De Linda Que la tengo acá anotada ¿Qué es eso? O sea ¿Cómo relacionan ustedes La métrica Con la rima? Y si quieren Cuando ustedes Se lo enseñan A una niña ¿Cómo empiezan A enseñar eso? A ver si nosotros Vamos a hacer Algunos ejercicios O sea Lo de la métrica Y la rima Sí bueno Entonces Claro Fundamental La métrica Es la medida De los versos ¿Sí o no? Que en este caso Es el octosílabo Cada verso Debe tener Ocho sílabas Si la última palabra Es grave O siete sílabas Si la última palabra Es aguda Esa es la métrica Y la rima Y la rima En el caso De la trova paisa Tiene que ser Consonante Es decir Que la palabra A partir De la vocal Acentuada El final De todas las palabras Tiene que ser el mismo Entonces por ejemplo La palabra Si la rima Que necesito Es misa Misa Que es una palabra Que es una palabra Que termina I-S-A Yo podría rimar Perfectamente Con tiza Que es una palabra Que termina I-Z-A Pero que suenan Exactamente igual Entonces En la trova paisa Se admite Que en las rimas Sobre todo En esos casos De Z Creo que En ese tipo De casos Pero por ejemplo También por Por cultura general De la improvisación En Puerto Rico Son muy puritanos Con ese tema Y lo Lo escuchan mal En España También por la acentuación Que ellos hacen De la S Y la Z Pero aquí Para nosotros Es permitido Ok Entonces bueno Y ya yendo A la parte Del ejercicio Si le parece Profesora Podemos Se me ocurre Que cada estudiante O los que quieran No sé como usted Lo quiera manejar Nos digan Una frase En octosílabo La que quiera Pero Como les digo La idea No es tratar De escribirla Y contar las sílabas Sino De manera auditiva Que yo les diga Una frase Y ustedes Utilicen como el molde El molde De esa frase Y lo llenen Con otras palabras Cierto Entonces La frase Digamos Molde La frase Origen Es trove Trove Compañero Trove Trove Compañero La idea Es que traten De llenar ese molde Con otras palabras Por ejemplo La mañana Está bonita Este vaso Es transparente El celular Que yo tengo Entonces La idea Es que hagan Ese ejercicio Para que no tenga Que contar las sílabas Si no Tratar de llenar Ese molde Les repito Porque es muy importante Con otras palabras Ok A ver Aldo Te entrego en grupo A los dos Hanes Y ustedes Chicas y chicos Venga Vamos a hacer A mí me parece difícil Igual que ustedes Yo estaba oyendo Y yo decía Me voy a caminar Y empecé a contar Me voy a caminar No aguanta Ahí le haría Pero la podemos arreglar A ver ¿Cómo? Entonces Agreguemosle una sílaba No más Me voy a ir a caminar O yo me voy a caminar O yo me voy a caminar Ya me voy a caminar Ya me voy a caminar Ya me voy a caminar Ok Chicas Hagámosle ejercicio O chicos A ver Y van diciendo Para poderlo aprender Esto ¿Quién quiere? Yo tengo Yo tengo uno profe Hágale Hágale Hola Camilo Bueno ¿Cómo estás? Buenos días Dice así No sé Me imaginaba Pero incluso lo rimé Con los invitados Dice como Estaba yo caminando Con el cartucho Y el aldo No sé si Soctochivo y la bada En ambos cartuchos Está bien Está bien ¿Y qué pasó? Estabas caminando Con el cartucho Y el aldo Ahí ya me quedé Cojo un poquito Porque estaba también Con una tensión En otra cosa Y me tocó ocuparme Pero No venga Terminémosla Camilo Venga Terminémosla Aquí en vivo Si me ayudan Nosotros compañeros Chévere No pero venga Prove Lo que pasa es que Camilo de pronto Se está adelantando A un ejercicio Que es una modalidad De trova Que podemos hacer ahorita Más adelante En el ratoneo En el ratoneo Un trovador Hace la primera parte De una trova Los dos primeros versos Que fue lo que hizo Camilo Camilo hizo los dos primeros versos Y en el ratoneo El otro trovador Termina la trova Completando la rima Y confirmando la misma idea Por ejemplo En el caso de Camilo Repítame lo que tiene Y yo se la termino Listo Y dice así Estaba yo caminando Con el cartucho Y el aldo Y por ahí Nos encontramos Una olla Con un caldo A ver Entonces Esa nos estamos Pasando a otra cosa Entonces Vamos a ir Para la frase De los octosílabos Y luego Hace con la de rotoneo Porque me parece Todo un reto ¿Quién se anima A la frase? A la frase Así como nos la dijo No la tenemos que cantar Si se siente en intimidad Y no tienen que ser Dos frases Solamente una Solamente una frase Yo aquí estoy leyendo Por ejemplo En los nombres Que me aparecen Aquí en la clase virtual Y hay unos Unos nombres Octosílabos Por ejemplo Linda Alejandra Cuna Por ejemplo Eso es un octosílabo ¿Dónde? Paola Mariel Hernández También es otro Octosílabo Que me Que me aparece aquí Camilo Orlando Quiroga Mire que los nombres También tienen ahí La sonoridad Es una experticia Muy fuerte ¿No? La ir leyendo ¿Quién se anima A frases? Yo ya dije una Yo profe Acirete Dale Acirete Se me ocurrió El estudio Está pesado Muy bien Muy bien Ese es un octosílabo Ya así Sin contarlo El estudio Está pesado Perfecto Pero porque sabes Aldo Aldo y James Ustedes saben De una Yo lo cuento Ustedes no lo cuentan No es por lo que Yo le digo Profe Que es como Se debe enseñar Este concepto Y es Por la parte auditiva Por afinidad auditiva O sea Yo ya tengo un molde Incorporado De tanto Treinta años En trobando Tengo un molde En el que Simplemente lo que hago Es depositar palabras Ese molde es Ta 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 Y yo sé que Hay ocho sílabas Entonces ¿Cómo es? El estudio Está pesado De hecho El octosílabo Es algo muy interesante En lo que Se podría profundizar Más Y es que Es algo que está Muy arraigado En Digamos En 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 la parte Colectiva En el inconsciente Colectivo Porque Como es Como es algo Sonoro Y es algo Que es rítmico Por ejemplo Muchos dichos Y refranes Son octosílabos Yo quiero De tal palo Tal astilla Al pampán Y al vino vino Ajá James O Aldo Ayúdanos acá Usted Ay ya te doy la palabra Diana Vale Pero no te vayas a ir Ayúdanos acá una cosa Si las contamos Gramaticalmente El estudio Está pesado Nos da Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Por eso es que La manera de contarla Es la otra ¿No? La sonora Ah bueno Lo que pasa es que Aquí hay un Aquí hay Bueno Hay nada Disculpar Pero pues yo Este concepto No sé si es un James de pronto Lo tiene más claro ¿Tiene un yato O una sinalefa? Es una Una sinalefa Sería una sinalefa Sí es una sinalefa Porque el estudio Que es I-O Va con la E Que se cuenta Como una sola Esa se cuenta Como una sílaba Es correcto El estudio Es Por eso Por eso Muy importante Por eso Muy importante Que el aprendizaje Loctosílabo Sea sonoro Y no Y no Gramatical Claro Porque es que si no Se metió en unas Enredadas Tremendas Pero yo les Les digo Para quienes Están oyendo Que en el texto Este que tenemos Ellos están hablando De la poesía Escrita Entonces ellos Están Toda la discusión Que están haciendo Es con la sinalefa Y acá por ejemplo El estudio Lo pegan Con la S De esta Y hacen una sola Sílaba ¿No? Ahora Coincide con lo oral Pero la ventaja Que ustedes tienen Con lo oral Es muy fuerte Porque es con un Entrenamiento oral Que les permite Identificarlo así Rápido Diana Dale Por favor Pues la frase Entonces solamente La mañana Está muy fría Perfecta Muy bien Bueno Yo voy a empezar Por esta lista Que tenemos aquí Cada quien vaya Preparando su frase Pero Si alguien Si alguien Se anima A hacer una frase Que termine Pues que tenga una Que termine en ia Para que entre Todos construyamos Una cuarteta Ya tenemos dos versos Nos faltarían El tercero Y el cuarto Una frase Que termine En una palabra Que termine en ia O sea Que rime Con Que rime Con Corría Y eso lo pensaba Mientras corría Sirve o no Por ejemplo Acomodémosla Ahí estaría muy larga Sería Pensaba Mientras corría Y nos quedaría Faltando el tercer verso Entonces ¿Quién se anima? Ya tenemos Ya tenemos El estudio Está pesado La mañana Está muy fría El tercer verso Pensaba Mientras corría A mí se me ocurrió Como Voy a verme Con mi prima O algo así Perfecto Perfecto Ahí quedó Ahí quedó La trova Voy a verme Con mi prima Pero Pero ¿Y dónde está Ahí el día? No Ya estaba Pensaba Mientras corría Ah Este era el cuarto verso Ok La trova quedó así El estudio Está pesado La mañana Está muy fría Fría Voy a verme Con mi prima Pensaba Mientras Corría Corría Y fría Ahí está La rima Prima Ok A ver De las personas Que están por ahí ¿Quién se anima Otra vez a volver a hacer Para que hagamos otra? ¿Quién se anima A la frase? Hablen ustedes Hablen ustedes Ahora Toma el micrófono Y habla Buenos días Pues es que yo había pensado Como una manera de terminar Lo que había dado a Cere Pero no sé si esté bien Está bien Dale O sea Decía Cere le había dicho Cere le había dicho El estudio está pesado Entonces yo agregué tres más Dije El estudio está pesado Perfecto Me dejan mucho trabajo Y como ya estoy cansado Siempre me quedo acostado Ah bueno A ver ¿Cómo es? Espera que no la El estudio está pesado ¿Me dejan mucho trabajo? Sí En la tercera Me dejan mucho trabajo Y como ya estoy cansado Siempre me quedo acostado Ah pues ahí tiene trocadas Las rimas Están trocadas las rimas Sí No Lo que pasa ahí Es que Ella Ella terminó Todas las trovas De todos los versos Perdón Ella terminó Todos los versos Con la misma rima Asonante Pero hay bueno Tal vez hay una Una cosa que para nosotros Es tan sencilla Que por eso No la No la dijimos Si es que El requisito fundamental Con la rima Es que riman El segundo Con el cuarto verso Los otros Y se trata Y se trata Que el primero Y el tercero No rimen Digamos que En la manera tradicional Hay otras modalidades De trova Donde sí riman Inclusive se trocan Pero bueno Eso Para este primer ejercicio No cumplimos con eso Sí Entonces es eso Digamos que Reorganizando La idea Que tiene Aura Podría haber quedado ¿Cómo es que era lo último? Me quedo muy acostado ¿Cómo era lo último? Ya Siempre me quedo acostado Ah bueno Siempre Entonces por ejemplo Reorganizando esta trova Para que quede Pues Como una trova correcta Por llamarlo así Sería Ponga atención Profesora El estudio Está pesado Y como me Y como Y como tan Bueno Perdón Voy a acuerlar Del principio Ponga Ponga atención Profesora Que el estudio Está pesado Y Y por Y por Y por los trabajos suyos Siempre me quedo acostado Digamos Rescatando esos dos versos De ella Para rimar pesado Con acostado Estoy pensando Estoy pensando Como Tenga Ponga atención Profesora Que el estudio Está pesado Sí Sí Por los trabajos suyos Siempre me quedo acostado Pero estaba pensando Como O sea Nos ocupamos De la segunda Y la cuarta La primera Y la tercera Va por libre De hecho Eso se le conoce Como versos libres Porque no rima No Y de hecho Lo aprovecho Para hacer un apuntecito Ahí que es muy importante Y que tiene que ver Con cómo funciona El cerebro de un trovador Y es que yo ahorita Les dije Lo primero que se piensa Es el cuarto verso ¿Cómo voy a terminar la trova? Lo segundo Es la rima Para Para ese cuarto verso ¿Cierto? Y El resto El trovador Lo construye en el camino O sea Uno arranca Digamos La materia prima De un trovador La materia prima Inmediata Son el final del verso La rima Y el resto Se construye en el camino El resto Así como decimos en Antioquia Las cargas Las vamos acomodando En el camino Entonces si vemos Por ahí de repente Que un verso Nos va a quedar Cojo O sea Nos va a faltar Una sílaba Aquí o allá Esos son Modificaciones Que se hacen En fracción de segundo Y por eso A veces Pues también cometemos errores A veces se nos va Un verso largo A veces se nos va Un verso corto Eso es algo Pues que hace parte Del oficio Ok Pero eso le da mucho sentido A lo que decían ustedes Al principio Pues para llenarlo De que es una estructura Que un poco es una estructura Para improvisar Porque si uno improvisa Sin tener ningún recurso Es muy complicado Pero si ya tiene Como esa estructura Le permite improvisar Esto que tiene Las cosas fijas Y otras que tú vas llenando Ahí en el camino Que es de las cosas Que a uno más le sorprende Cuando lo ve Improvisando por parejas Y contestándose rápidamente Y que en esencia Es la magia de la trova Aquí hemos hablado mucho De la parte técnica De los requisitos Y todo eso Pero la magia No está ahí Como en todo La magia nunca está En la técnica La magia siempre está En el fondo En la idea genial En la respuesta Muy sagaz Esa es la magia De la trova Esto ya es como Los requisitos técnicos Pero incluso Y usted me dice Cuando quiere Profesora Yo les tengo Por aquí preparada Una de las trovas Que para mí Es una de las trovas Más importantes De toda la historia De la trova paisa Y ustedes cuando la escuchen Se van a dar cuenta Que hay muchas partes De la Que hay muchos Aspectos técnicos Que no se cumplen Hay muchos errores Porque estamos hablando De una trova Que fue el año 1979 Entonces esto Todavía era muy silvestre Los trovadores Eran campesinos Que muchos ni sabían Leer ni escribir Pero ahí van a encontrar Una idea Que para mí Es de lo más genial Que se ha encontrado En la trova Bueno ya vamos para allá Pero esta parte Nosotros queremos Aprender a hacer un verso Y hacer al menos Una sencillita Una sencillita A no quedarnos con ganas Esto Esta que estábamos hablando Son de las frases Octosiladas ¿Sí? Y luego lo del Primero y tercero Segundo y cuarto ¿Sí? Y empezar por el final Y buscar con qué rimar Ahí vamos Perfecto Ahora Si hacemos una de estas Y luego pasamos a esto Otro Porque yo también Y hay una cantidad De preguntas Que les tenemos De muchas cosas Esta del ratoneo ¿Cómo funcionaría? Y pongámonos pilas todos Para que podamos participar Hagamos uno por jugar También Y por que no Oh my God Voy a hacer un ratoneo Mi estimado Aldo Julián Pero no sé Por qué tono Está trovando Este man Ya, ya lo encontré Cuénteme Cómo le ha ido En esta clase Virritual Yo me encuentro Muy feliz Con nuestra Un nacional Ah, claro Así se hace un ratoneo Miren que es muy sencillo Cómo será el facilito Que hasta lo hace un marinillo Hola Bueno, entonces ¿Qué tenemos que hacer? Cada quien hace dos frases Y la otra persona Las contesta ¿Sí? Sí Digamos que la parte más fácil Y es lo que El ejercicio que podríamos hacer Con los estudiantes La parte más fácil Es hacer los dos primeros Porque casi que uno Echa un tiro al aire Como decimos No Usted no sabe Bueno, Aldo Yo te propongo una cosa Como ustedes Aquí son los cancheros Cualquiera de nosotros Hace los dos primeros Y ustedes los dos Hacen los dos segundos A eso A eso quería llegar Eso Que lo más fácil Lo hagan ustedes Y me he dicho Ustedes nos ponen el reto La idea es que hagan Los dos primeros versos No importa si les quedan largos O mal de métrica Porque entendemos Que este concepto De la métrica Se incorpora Es con el tiempo Con los años Pero lo importante Es que nos dejen la rima Me he dicho Que nos hagan el pase gol Y nosotros Metemos el gol Eso ¿Qué vos? Ahora Echa claramente También en español Hay unas palabras Que nos riman Pero también Después Por ejemplo Indio Por ejemplo Indio Indio Aunque Algunos lo riman Con amerindio Pero No Virgen Por ejemplo Tampoco tiene rima Alto Que otra Y por ahí Sin rima Sin rima Litigio ¿O no? No Litigio Prodigio Ah ok Ok Litigio Sí Uno Por ejemplo Difícil Difícil Uno la riman Con misil Pero cambiándole La acentuación A la palabra Misil Bueno ¿Quién se anima A las dos primeras Y que ellos canten El resto Que ya no la pusieron Fácil Hágale Porque yo Que hablo No alcanza a pensar Vea Paola María Sáquenle El jugo Que ellos Sáquenle Dale Paola Pues cantemos A ver Ya faltan Cuatro semanas Para el fin De semestre Llevas una No No Ya bien Ahí está Ahí está ¿Quién la responde? No nos pusimos de acuerdo ¿Eh James? ¿Usted o yo? Primero James Y luego Con eso Vayan preparando Repito Las cuatro semanas Para el fin De semestre Y en estas clases Virtuales No me aguanto Otro trimestre ¿Quién es la siguiente Valentina? Sí Este jugo está muy rico No me lo quiero acabar Pero yo no tengo jugo Tengo café Pa' brindar Es que está muy duro ¿Quién otra pregunta? Otra frase ¿Se animan? Voy, voy, voy Voy yo ¿Quién es yo? ¿Listo? Camilo Suplicidad Listo Es así Bien atentos al suplicio Del encierro y del olvido Pero debemos guardarnos Todos juntos en el nido Muy bien Bien Y me escucha bien Sí que ¿Alguien más? Esto no lo tenemos todos los días Que nos completen el Yo tengo una Dale Dale Hola Y es que también Está relacionada con una pregunta Pensé en hacérselas en forma de verso Entonces ¿Cómo es que ustedes le hacen? ¿Cuál es la melodía? Y o sea ya pues Podría continuarla Pero es básicamente Preguntarles ¿Cuáles son los acordes que ustedes tienen? Y eso influye mucho En cómo ustedes construyen La melodía Entonces ¿Cómo es que ustedes le hacen? ¿Y cuál es tu melodía? Pues 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 ¿Cuál es la melodía? La melodía es la suya Pero la mía es la mía Y ahí lo va a responder Ya un poquito hablando De la melodía Y es que Le respondí a James Que no sabía Que en cuál tono Estaba trovando este hermano Y es que De acuerdo pues Al tono de cada trovador Pues Se acompaña a la trova Regularmente Se hace por re mayor Por do o re mayor En el caso de los hombres Y por fa o sol En el caso de las mujeres Eso depende De si James De pronto tiene la voz Un poquito más grave Entonces por eso Lo está trovando En la mayor ¿Cierto? Estoy en guitarra Estoy en guitarra Estoy en guitarra Despertando la El guardia Está trovando Un poquito menos O es porque De pronto está acabado De levantar Y no quiere forzar La voz Es para ti Sí Y además Es un ritmo Tradicional de bambuco Esto es un bambuco Sencillito Ok Bueno ahora sí Para que aprovechemos Todo Ando ¿Qué es lo que nos tenías Que dijiste Yo les tengo preparado Unas cositas Todas las cositas Que nos tengan preparadas Por favor Y luego vamos Vamos con preguntas Dale No no Realmente no No es Mucho lo que les tengo Aunque pues Podríamos buscar Yo aquí tengo todo el material Que manejo en cultura trova De acuerdo como a lo que vaya surgiendo Pero yo Yo siempre hablo de esta trova Yo siempre hablo de esta trova Porque Porque para mí es La genialidad más grande Que 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 yo he visto Pues ha habido cosas muy buenas Pero Pero esta Esta en particular Tiene muchos Muchos ingredientes Y fue una trova Que 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 hizo uno de los trovadores Emblemáticos En Antioquia Que le decían El Bobo de Caldas Rodrigo Mejía Rodrigo Mejía El Bobo de Caldas Fue rey nacional de la trova En el año Setenta y nueve Y en el año Ochenta Mil novecientos setenta y nueve Y mil novecientos ochenta El primer festival De la trova nacional Se hizo en el año Mil novecientos Setenta y ocho Es decir Que el Bobo Fue el segundo Rey nacional de la trova Y si usted habla Con la generación Que vio estos festivales Que es gente Que ahora tiene Sesenta Setenta años Más o menos Todos Se acuerdan mucho Del Bobo de Caldas De hecho A mí este audio Pues que me parece Que está bueno No van a tener problemas Para entender Lo que está pasando ahí Me lo hizo llegar Una persona Que empezó a ver el trovar Y me dijo Yo tengo un material Que le puede interesar Y me regaló Un montón de audios Que pues realmente Son muy valiosos Entonces mire En esta trova Se estaba disputando Como la final Del festival De la trova Entre el Bobo de Caldas Y otro trovador Que se llamaba Hernandario Incapié Y empiezan A hablar Del reinado De Cartagena Fue como que fue En esa época O algo así Y van a ver Como el Bobo Se ponen aprietos Porque Él dice Que las mujeres Más bonitas Son las mujeres Del valle Y decir eso En el año 79 En Medellín Eso Es más o menos Como Condenarse A la silbatina Del público Porque ustedes saben Que los paisas Tenemos la tradición De ser muy regionalistas Y de creer Que todo lo bueno Lo tenemos aquí Sobre todo En esa época Entonces El Bobo dice Que las mujeres Más bonitas Del valle El otro trovador Se le va encima A atacarlo A decirle Que como le ocurre Decir eso Que las mujeres Más bonitas En las de Antioquia Pero este señor Yo no sé de dónde Saca al final De la tanda Una idea Absolutamente genial Que le permitió Voltear totalmente Esa situación Y se ganó El festival de la trova Con esa trova El video dura Como tres minutos Vamos a verlo Y pues al final Entonces Lo comentamos aquí Voy entonces A ver aquí El proceso Para Para compartirlo A ver Presentar ahora Que yo pues Realmente nunca He hecho esto Entonces Toda la pantalla Una pasta Una pestaña De Chrome Me imagino Que sí Es esta Entonces Compartir Ola la la y 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 en el principio del vídeo pues yo cometí el error de no silenciar el micrófono mío y como te estoy escuchando por medio de un altavoz entonces se estaba filtrando un eco pero bueno creo que al final se logró captarlo la idea central recapitulemos para los que de pronto tuvieron dificultades al al principio ellos venían hablando del reinado, el bodo de Caldas dijo que las mujeres más bonitas eran las del valle y de ese momento en adelante todo se inclinó a favor del otro trovador que le dijo antioqueño vendido que le dijo que la más bonita era la de Antioquia y en el momento más inesperado este tipo sale y le dice que yo le dije la del valle pero se lo explico ya, yo decía la del valle de la burrá y ahí pueden ver el espacio que pasa porque el otro trovador no podía empezar la trova por el aplauso, por la historia de la gente, o sea yo todavía escucho esta trova después de muchas veces que la he compartido y a mi como dice Amparo Grisales, o sea se me pone la piel de gallina, o sea me erizo porque porque el aplauso es impresionante duran por ahí 10 segundos el otro trovador sin poder empezar y eso es a lo que yo me refería con que la magia no está en la técnica la magia está en la creatividad y la técnica simplemente pues son unos requisitos que utilizamos para que esto quede bonito bien presentado pero si ustedes analizan trova por trova hay unas que son muy largas, los versos hay una por ahí donde el Bobo de Caldas cuando estaba en contra las cuerdas dice que con parlamentarios o no sé qué y son unos versos larguísimos, malísimos pero con esa sola trova, con una sola trova fue capaz de cambiar la situación y ganar el festival ahí sí como dicen se le apareció la virgen porque la del valle de la burrá preguntas entre ustedes entre ustedes estudiantes ¿tienen preguntas que quieran hacerles? porque yo tengo preparadas como unas 6-7 preguntas que me interesa mucho conversar con ustedes pero me gustaría que tengan la prioridad los estudiantes, primero las estudiantes ¿alguien quiere empezar? de cualquier tipo a mí me gustaría hacer una pregunta bueno, un par de preguntas dale Tomás la primera de ellas es que pues creo que hemos nos hemos acercado como un poco a esta idea y pues ya quisiera hacer la pregunta y es que primero ¿cómo es que se gana este? ¿cómo ganó el festival? o sea el bobo de Carlos le dio la vuelta a esto pero pues se gana con el favor del público según entiendo en los capítulos de Trovar lo hacen unos jueces ¿no? que también unos jurados que también o sea ellos que miden y cómo lo miden y lo segundo que quería preguntarles es que o sea esto ya es un poco más personal y pues estaba relacionado como a a un ejercicio que estaba haciendo y es que he tenido que hacer como unos análisis de pues otro tipo de de versos de canciones de como unas o sea otras comunidades y pues básicamente lo que tratamos de entender es ¿cómo es que? o sea ¿qué comunican? ¿qué transmiten? y o sea yo quisiera preguntarte si llegara como alguien muy externo al contexto colombiano y al contexto antioqueño y te preguntara o les preguntara ¿qué transmite una trova paisa? ya sea como culturalmente ustedes que responderían y la última pregunta que está también relacionada a esta y ya para terminar es que digamos ustedes nos han dado una estructura y también han hablado como de estas rimas oportunas si no me equivoco ¿qué pasa si yo armo la estructura con las rimas que son y como con octosíbal y con el rime pero no tiene nada que ver no tienen conexión? o sea ¿qué temas suelen tocar las rimas de la de la trova paisa? y ya gracias esas son las tres preguntas bueno bueno bien respondo yo Aldo dale dale James dale dale bueno Tomás gracias por por las preguntas muy pertinentes en el tema de los de los jurados Aldo digamos que tiene mucha más experiencia en cómo eran los festivales de antaño yo soy un trovador mucho más más nuevo a mí me han tocado jurados que se conocen como multidisciplinares es decir que que hay gente que hay músicos que hay escritores que hay personas de de artes escénicas como como otro conglomerado que califican no sólo la 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 trova esta estructura métrica que que estamos eh esbozando acá sino que también califican otros elementos pues de de uno con el cuerpo como transmite digamos que que la afinación y ese y ese tipo de cosas sin embargo cabe aclarar que hay una premisa que Aldo ya la dijo y que quiero repetir es la creatividad y la genialidad está por encima de cualquier cosa ya uno puede ser uno escénicamente puede ser una tabla que aquí ético pero si dice cosas geniales seguramente va a tener un impacto tremendo entonces yo creo que esa es la premisa la genialidad y la creatividad están por encima de todo y que como se califica eso pues yo creo que ese tipo de cosas se notan cuando uno dice uy hermano aquí ya lo lo dejó listo o la gente respondió muy bien o eso se nota en el ambiente cuando cuando ese tipo de de momentos sublimes de la improvisación aparece ahora que transmite lo de la trova yo más bien la pregunta que haría es que quieren que con la trova transmitamos porque porque como es improvisación uno puede dar cualquier tipo de mensaje con ella enmarcada en esa estructura ya si me preguntan por qué representa la trova para los antioqueños con seguridad digo que es el único lugar del mundo donde hay una manifestación tradicional de improvisación que reúne a más de 10.000 personas en un evento de trova eso no pasa en ninguna otra parte solo aquí en Colombia en el caso específico de Medellín y lo de las rimas claro que uno las puede cambiar de puesto pero ya no sería una trova tradicional antioqueña sino que podría ser otro tipo de trovas inclusive si te gusta el tema de las estructuras y eso podrías mirar por ejemplo las estructuras de la décima que tienen otra manera de rimar y se encuentra muy fácil pues en Google son octosílabos también pero las rimas van ubicadas en otros puntos yo creo que con eso ya resolví las inquietudes si yo quiero agregar sobre todo a las dos primeras que enumeró James porque la estructura de la rima creo que quedó muy clara mire el año pasado una de las iniciativas buenas que tuvimos en Cultura Trova que a propósito en el canal hay una lista de reproducción que es el trovar pero hay otras listas muy interesantes de tandas de trova de oro recientemente hicimos en esta en esta pandemia en esta cuarentena hicimos un festival de la trova por parejas que también están otra lista de reproducción pues si le quieren dar una miradita pero una de las cosas buenas que hicimos el año pasado fue el primer conversatorio de jurados de la trova paisa que nunca se había hecho nunca se había hecho un conversatorio para tratar de unificar criterios de qué es lo que se califica en la trova porque como lo dijo James en los últimos festivales de la trova sobre todo de la feria de las flores se ha tratado de tener jurados multidisciplinarios que califiquen la musicalidad y todo eso pero eso ha generado cierta controversia porque y fue una de las conclusiones a las que llegamos en el conversatorio de jurado la parte musical no debe tener un punto decisivo a la hora de calificar la trova entonces en ese conversatorio llegamos a la conclusión con los jurados más experimentados en que se califican en su orden estas cuatro cosas primero primero por encima de todo creatividad creatividad que se puede resumir como en el ingenio en la capacidad del trovador de crear ideas geniales en segundos pero ese primero va ligado al segundo que es lo que nosotros llamamos en la trova dialogicidad que la dialogicidad es la capacidad que tiene el trovador de contestar la idea inmediata del trovador con el que está en ese momento haciendo la tanda entonces si por ejemplo un trovador saca una idea muy genial pero no tiene nada que ver con lo que está hablando su compañero eso da lugar a una suspicacia y una sospecha que ya por aquí alguien la puso me parece fascinante porque ustedes no son de este no conocen nada de esto pero se la pillaron y es que alguien que sugiere por ahí que esa trova del Valle de la Burrá lo dijo Yesir Hazas dijo yo estoy seguro de que lo tenía planeado por el Valle de la Burrá eso con esa trova ha habido un poco de polémica porque mucha gente dice si eso tan genial no se le pudo haber ocurrido en ese momento sino que ya tenía preparado eso o sea que él tiró la cascarita de decir las mujeres del Valle sabía que lo iban a tocar por ahí y entonces ya tenía preparada también la respuesta pero hablando con mucha gente de la trova dice que es muy posible que no haya sido preparada porque si ustedes se dan cuenta pasa mucho tiempo desde que desde que tiró la cascarita desde que dijo la trova del Valle de las mujeres del Valle hasta que hizo la trova contundente o sea que el trovador corría el riesgo de que se hubiera terminado la tanda y hubiera perdido el festival pero bueno eso ya queda la polémica pues son cosas que quedarán para la eternidad para la discusión pero entonces esas dos cosas van ligadas de la mano la creatividad pero que sea una creatividad ligada a la dialogicidad o sea que tenga que ver algo con lo que está pasando ahí y las otras dos aspectos que se califican en la trova en tercer lugar es la parte técnica o sea que cumpla con todos los requisitos de rima y métrica y como cuarto ítem y el menos importante de todos la musicalidad afortunadamente en la actualidad la mayoría de los trovadores todos son somos afinados sabemos tocar un instrumento pero hay excepciones de personas que por ya por condiciones genéticas hay gente que ustedes saben que es negada para la música para el ritmo pero tienen la capacidad de hacer muy buenas trovas entonces lo que nosotros peleamos y luchamos es que eso que la parte musical no sea un impedimento para que las personas puedan competir en igualdad de condiciones hay una cosa perdóneme yo no había visto que ustedes estaban pidiendo el turno por el chat entonces vamos para las preguntas que eso nos ordena un poquito entonces no sé si entendí bien la idea es que laura querría hacer pregunta o laura tenía era un verso cuando estábamos antes laura y mariana laura entonces paso para diana diana dice yo tengo una pregunta diana esa ya te la contestamos o tienes otra pregunta no yo tengo otra pregunta efectivamente dale y entonces seguimos por ahí perdón que no había visto por el chat dale vale entonces va no sé yo siento también que dentro de la trova hay como temas muy recurrentes entonces entonces no sé no sé si de pronto dentro de ese factor de creatividad que decían también va digamos en ese responder con otro tipo de temas con otro tipo no sé y yo no sé no me parece yo soy muy oño mamerta a mí me encanta la política y no sé si de pronto dentro de la trova paisa también se toca mucho estos temas del país de lo político sí y cómo se hace y si hay ejemplos uy eso sería genial eso como uno y dos yo tenía como para esta cosa del ratonio pero es que no le alcancé a decir entonces pues la voy a decir pues porque yo no me quedo con ella y dice el sol ya pues perdón el sol está por aquí saliendo yo quiero salir en cicla pero pues ajá no sé si la quieren responder o o bueno pues que la responda James que es el que versos recicla opa jajaja jajaja gracias en el en el tema de de que la trova tiene temas en el tema de que tenemos zonas comunes zonas de confort sí yo creo que no solo pasa en la trova sino sino en todo si uno mira la literatura colombiana por ejemplo llevamos un montón de años narrando la violencia y siempre hay una novela sobre sicarios y otra sobre guerrillo paramilitar o sea como esa violencia campesina y urbana difícilmente uno lee cosas distintas y cuando son distintas a veces no son tan vendedoras pero como esto es un arte improvisado reitero digamos que por ejemplo estar nosotros hoy aquí con ustedes es un logro para la trova haber llevado la trova a una fiesta del libro es un logro para la trova ¿por qué? porque es tratar otras temáticas o analizar desde otros puntos de vista la improvisación que nosotros tenemos con el tema de de lo político claro la trova también ha servido para para denunciar ciertos abusos o para o para exaltar ciertos temas de la agenda pública Aldo creo que que podría también ejemplificar esto con con algunas tandas más más antiguas pero pues yo qué pena pero voy a poner aquí un ejemplo que una vez una trova que hice sobre sobre el tema de de Andrés Pastrana con con el tema de de del plan Colombia el pie forzado era de esta patria soberana era un pie forzado la modalidad y y yo dije no quiero otro plan Colombia como el que hizo Andrés Pastrana y que los gringos se vayan de esta patria soberana y el año pasado también hubo otro pie forzado que era sin rumbo y sin dirección y y yo recuerdo que terminé la trova si hablamos del presidente que se encuentra en la nación algo así no lo recuerdo bien aquí nos gobierna un meme sin rumbo y sin dirección entonces esos dos ejemplos podría poner aquí recientes pero sé que hay muchísimos otros y antes era mucho más habitual que sucediera que que ahora una trova mucho más social y una trova mucho más de protesta sí mire muchachos yo tuve un pensamiento el año pasado cuando estuve editando muchos festivales de la trova para subir al canal y es que a través de los festivales de la trova se podría escribir un libro un ensayo o algo que definiera cómo era el pensamiento colectivo en Antioquia sobre todo en determinadas épocas depende del festival de la trova me explico por ejemplo editando el festival rey de reyes del 2003 ustedes van a encontrar que todos los trovadores eran uribistas eso todos los trovadores le hacían trovas a Uribe el mismo Pucheros que Pucheros pues es digamos el trovador más atendido a nivel nacional en el tema de los libretos es libretista de caracol televisión fue el que escribió lo de la selección y ha escrito muchas películas muchas obras de teatro para Robinson Díaz es un personaje muy importante allá en Bogotá y que ahora es uno de los tuiteros también exitosos yo Pucheros y Pucheros incluso que ahora es tan antiuribista y todo eso en el 2003 le hacía sus buenas trovas a Uribe entonces en los festivales de la trova siempre se ve cómo es el pensamiento colectivo ahora ustedes van a un festival de la trova y van a encontrar trovadores que le trovan a Uribe ya más poquitos y van a encontrar trovadores como James que son muy críticos del gobierno y todo eso entonces la trova siempre ha reflejado como esa evolución evolución en el pensamiento y como James aprovechó para hablar una de sus trovas de varias de sus trovas yo también voy a aprovechar para hablar de una de las mías en un pie forzado también como en el año 2011 2012 me pusieron el pie forzado desperdiciando la vida y por esa época pasó lo de Ingrid Betancur cuando demandó al gobierno esperando pues que le pagaran por el tiempo que estuvo secuestrada y yo hice una trova que decía Ingrid nos cobró una plata porque salió muy torcida y los soldados por ella desperdiciando la vida y eso pues en Antioquia que tenemos como ese pensamiento tan uribista y tan y tan y tan poco protesta y tan poco de protesta y eso pues me la aplaudieron mucho bueno vamos a seguir con las preguntas acá porque no quiero que se queden estaba Natali Natali muchas gracias no pues yo tenía dos preguntas ahí como con observaciones y es digamos en la improvisación y escuchando la grabación del bodo de cardas entonces como que la técnica o sea como que la forma de improvisación es que se agarran de la última frase del otro y de ahí va creando el segundo verso y de ahí el que va a rimar eso es como en la parte técnica yo quería preguntar como en temas en palabras como como hacen para agarrarse ahí en caliente de algo o sea se agarran de lo cotidiano de algo que se acuerden de qué palabras como cómo funciona esa memoria para para ahí en simultáneo aparte de que rime y de que de que funcione técnicamente la improvisación como también en contenido esa era como mi primera pregunta y la segunda pues también como una apreciación más personal porque pues mi la mitad de mi familia es paisa mi mamá es caldense y me daba cuenta un poco de que esa forma de hablarse y contestarse es sumamente cotidiana también ¿no sí? o sea como que la forma de diálogo de la toa también es una forma cotidiana de comunicarse y lo digo porque me acabo de pasar acabo de tener aquí un gato en la ventana y mi mamá ay mira que ese gato es donde se agarró y yo ay no ese animal se vino a caer se cayó y mi mamá no pero nadie lo está llamando y yo digo ay no ese animal se voló entonces es como esa forma cotidiana y digamos que yo pues tengo acento rolo pero cuando hablo con mi madre me agarro de ahí también es ay mira esta vaina no entiendo qué pasa ay no pues llámela que entonces eso debe ser que le dijo sí como que el acento y la forma de comunicarse también y lo digo entre mujeres es también incluye esa lógica de hablar y contestar y terminan las cosas rimando de una forma muy loca entonces también como ustedes como ven esa cotidianidad también de la forma de hablar paisa caldencia antioqueña peregrana en el módem que componen métricamente las trovas bueno la primera parte Natali te respondo eso se conoce como el pie de trova lo que hacía el bodo de caldas por ejemplo un trova terminaba el reinado nacional y entonces arrancaba el bodo de caldas el reinado nacional que se hace en cartagena bueno eso se conoce como pie de trova en ese momento era válido ahora en este momento se conoce como un facilismo ¿por qué? porque yo ya no tendría que pensar en cuatro versos sino en tres versos el otro trova no está dando un verso y como hace para uno agarrarse de la idea del otro es muy importante escuchar al compañero para tener un buen diálogo dentro de la dentro de la tanda para no salirse pues como como que el uno esté hablando de guayabas y el otro hablando de sillas y lo del tema del acento y del contrapunto lo definiría yo si yo creo que en esta región estamos muy dados a eso a responder rápido a ser un poco muy sagaces de pronto meterle un poco de picardía y humor a las conversaciones cotidianas y eso ha trascendido a que digamos mucha de la música popular mucha música decembrina tenga como como ese tinte de doble sentido también y esa picaresca que yo no creo que sea solo de esta región yo creo que cada región tiene su manera de entenderse a partir del humor de los lenguajes los acentos pero yo creo que eso se influye mucho en el tema de cómo improvisamos con respecto a lo de al ejemplo que ponías del gato y las conversaciones con tu mamá me acordé inmediatamente de la autobiografía de Gabriel García Márquez del libro de vivir para cortarla cuando García Márquez cuenta que en esa infancia él se acuerda mucho de la mamá y las abuelas y las tías hablando en la cocina que él toda esa narrativa la la cogió fue de ahí de esa forma que tienen los costeños de contar historias que es fascinante y de agregarle a todo un poquito yo estoy absolutamente seguro y pues García Márquez lo cuenta porque además el esposo de una hermana de mi esposa es costeño y es fascinante como los costeños cuentan las historias y le agregan todo un poquito para volverlo realismo mágico entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con las formas de ser de cada región y por ejemplo en Cuba en Cuba que tienen la décima que es una estructura más compleja pero los trovadores en Cuba de hecho no se llaman trovadores ellos se llaman a sí mismos poetas y si usted le da una miradita a las décimas de los cubanos son muy enfocadas a la poesía ellos tratan muy poco el tema del humor el tema de los que tratamos en Antioquia de la política casi nunca hablan y siempre están haciendo poesías con figuras literarias y es porque eso tiene mucho que ver con cómo son los cubanos los cubanos son gente que lee mucha poesía que ha tenido una vida más tranquila por el tema del país entonces yo creo que sí que la trova de cada región es un ejemplo de cómo es esa gente y los paisas nos caracterizamos por eso pues por hablar mucho por muchos dichos mucha respuesta y eso me parece un comentario muy muy valioso es el que hizo ¿quién fue Laura? Natalí Natalí pero sería sería muy interesante estudiar ese fenómeno desde la lingüística está muy bacano eso para profundizar no pero hay otra cosa de las que dijo Aldo que me parece también valiosa Aldo cuando te digo que podemos intentar con bienestar universitario hacer la charla y es que hay muchas personas que hacen tesis y a veces no tienen los temas para las tesis y esto que sugiere Aldo de mirar los festivales de la trova y mirar ahí como la vida de lo colectivo el pensamiento colectivo y demás yo creo que da para más de una tesis y que se puede sugerir y tener el apoyo porque también se necesita James y Aldo se necesita el apoyo o sea no quiere hablar de ese asunto si alguien se interesa en hacer una tesis de esto ¿vale? pero lo yo le digo y lo que decía Natali también me parece muy interesante y lo reforzaba Aldo de una manera de improvisar es de alguna manera un pequeño resumen de cómo es una cultura muy muy bello además y lo del lenguaje lo que estaban señalando del lenguaje en la cotidianidad y cómo llega esa cotidianidad el lenguaje en lo lingüístico allí bueno seguimos aquí con Valentina por favor sí buenos días bueno mi pregunta iba más hacia que cuando Camilo hizo su trova Aldo la terminó y él dijo y por ahí nos encontramos entonces mi pregunta va digamos ese hay en realidad sería un ahí ¿no? como hasta qué punto está permitido eso de cambiar las palabras tanto porque un hay y un hay son bastante diferentes entonces como hasta qué punto está eso permitido y mi otra pregunta era cómo escogen ustedes sus nombres porque me parece muy curioso siempre hablando con mis compañeras la otra vez pues escuchamos que todos los trovadores tenían como nombres muy muy peculiar entonces sí entonces quería saber eso cómo los eligen también bueno venga yo respondo primero porque a mí no me convendría para nada que ella fuera jurado pues porque tendría un punto negativo ahí por ese error pero pero yo yo pues no estaría en condiciones de decir que esté permitido pero yo creo que que este tema la improvisación y por ser una un tipo de poesía oral y eso tiene ciertas licencias que no tiene la parte gramática y yo creo que una de ellas es esa porque además no solamente de los trovadores si hay canciones muchas canciones de música popular donde se desplazan los acentos no sé si me acuerdo hay muchas de Vicente Fernández donde donde le cambian el acento a las palabras para que encajen en una estructura de un verso aquí realmente es muy común pasa mucho y de hecho yo no fui ni siquiera consciente de eso cuando lo dije es una inconsciencia total pero yo creo que si hay una licencia por por ser improvisado y por el tema de ser oral y ya y ya jamen complementa eso y el tema de los nombres yo cuando empecé a trobar hace 30 años me decían la pulguita pero yo pues cuando tenía 12 años y era pequeñito eso se veía muy bonito pero alguien si me dijo pilas cuando tengas 30 40 años ya la pulga eso va a sonar como a alias ya no va a ser un apodo sino un alias entonces yo si me quité el apodo y desde muy pequeño me dicen Aldo Julián y Cartucho ya les va a contar por qué le dicen Cartucho y primero con con lo de la lo de la acentuación de las palabras sí eso se le conoce como licencias poéticas y no solo es exclusivo de la trova sino Aldo ya lo decía de la música León de Greif era un mago haciendo ese ese tipo de de cambiar acentuaciones tremendo y porque es válido porque es que así nos expresamos nosotros digamos que es un coloquialismo ya un regionalismo entonces la trova como es un lenguaje oral pues también debe calificarse desde ese punto de vista de cómo hablan las personas y cabe precisar ahí también que muchas veces la gente lo hace por error o sea como que lo hacen como por acomodar el verso pero en este caso pues es una vaina ya 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 inconsciente entonces hay que entregar mucho el oído para no identificar cuando es una vaina coloquial y cuando es como por acomodar el verso pues para que no se le se le fuera para que le saliera mal y con lo de los seudónimos o apodos yo nunca he estado de acuerdo con eso a mí la verdad los apodos no me gustan me parece que para eso le ponen a un nombre aunque a veces los nombres parezcan un apodo pero ese es otro 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 tema sin embargo aquí en antioquia se ha tenido esa cultura que los trovadores tengan apodos y a mí me me tocó cartucho cartucho es es una flor yo hacía parte de un grupo de teatro un grupo artístico que se conocía como la familia flores acá en medellín y ese grupo artístico promocionado a la feria de las flores y éramos unos personajes cada uno con nombre de flor y el personaje que yo interpretaba era cartucho entonces de ahí fue que me dejaron pues como con 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 ese seudónimo pero la verdad yo estoy de acuerdo con que los trovadores se presenten con el nombre como el caso de aldo juliano campo o sea también es como el nombre es algo que lo identifica a uno más que un seudónimo y después con eso de que aparecen los grupos al margen de la ley y los narcotraficantes y todo eso que se identificaban por alias pues ya hay una relación ahí como un poco negativa entonces no no me gusta no no pero venga el hecho de que yo diga que me lo quité cuando era cuando era niño no quiere decir que no esté de acuerdo con con ellos no estaba de acuerdo con el apodo mío no 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 me parece que fuera a ser beneficioso cuando tuviera la edad que tengo ahora pero al contrario yo si estoy de acuerdo con los apodos y de hecho he tenido la experiencia de que a pesar de haber ganado muchos festivales de la trova a mí no me recuerdan tanto o sea yo no soy tan conocido en en la gente como los trovadores que si tienen apodo la gente recuerda más fácil un apodo que un nombre entonces por ejemplo la gente cuando usted le pregunta de trovadores la mayoría recuerdan al cachetón a paso de reina para mí el apodo más fascinante que hay de la trova es paso de reina que paso de reina es un señor que tiene un problema de movilidad y escojo y le pusieron paso de reina y eso eso genera inmediatamente mucha simpatía el cachetón paso de reina el gato son trovadores muy conocidos en cambio los que tenemos nombre los que nos presentamos con el nombre es más difícil que nos recuerden ok juan camilo martínez estás por ahí sí profe aquí estoy vale es bueno darle pregunta hola buenos días esta pregunta es más que todo para aldo y quisiera saber qué tal fue la experiencia del del festival de la trova que realizaron vía virtual con loquillo con cuervo y con juan pablo que tanto falta es el público para la trova bueno mira son dos cosas totalmente diferentes pero cada una tiene tiene sus cosas muy valiosas indudablemente estar en en el estar en un escenario con gente con escuchando aplausos y todo eso pues te te mete digamos más en el cuento la adrenalina sube un poco más pero yo creo que estos ejercicios de trova virtual que hicimos también son muy valiosos porque se conservó como la esencia de la trova que es escuchar al otro trovador y responder esa es para mí la esencia y eso y eso lo hicimos en ese festival que está en el en el canal de loquillo y ese festival fue el que nos dio la idea de hacer el que yo hice para cultura trova que es el de la trova por parejas que también una cosa realmente muy muy valiosa si realmente los invito y le quieren dar una miradita hay cosas hay muy muy interesantes porque hicimos muchas innovaciones nunca nunca se había hecho un festival de la trova donde los trovadores se enfrentaran parejas contra parejas como se hace en el dobles en el tenis y ahí lo hicimos y el ejercicio realmente funcionó y pues el tema virtual nos permite que podamos estar loquillo desde bogotá y bueno los otros tres estábamos desde medellín pero en el caso del festival de la trova por parejas tuvimos gente desde el eje cafetero de manizales y de todas partes de medellín y eso es una cosa que yo creo que hay que valorarla en su dimensión en lo virtual tenemos esta posibilidad que de otra manera no podríamos estar hablando con ustedes pues porque sería muy complicado expresarnos hasta bogotá cartucho a mí entonces yo creo que cada cosa hay que valorarla en su en su dimensión yo te voy a pedir un favor si vemos un poquito si compartimos pantalla y vemos uno de los de la trova virtual y mientras que lo logras hay una persona que ha escrito dos versos acá o cuatro que es andrea milena álvarez y quiero por favor que se los vean no que se los cante o si quieres cantar lo bueno pero quiero que los leas por favor tantra muero de pánico muero de pánico a ver lea los hola buenos días ahí tiene mira tus colores maravilla ya maría saludó marinilla antioquia te digo a la trova el cafecito caliente que maravilla se me perdió yo nací en el yo nací en el carmen de viboral ahí cerca vecinos de marinilla ah que belleza así como ahorita estaban hablando de marinilla yo me logré entusiasmar pero yo yo utilicé esa eso de los marinillos porque es un decir y ella lo debe saber que los marinillos en antioquia es como los pastuzos en colombia y como los gallegos en españa tienen una fama muy mal ganada de no ser tan inteligentes no pero por el contrario son muy avispados y son los más ricos los marinillos tienen plata en todas en todas partes y tienen no me han dicho yo puedo seguir ahí hablando pero es que se me perdió mi trova yo te la tengo por acá a ver búscala búscala para que yo quería con música y todo a ver si me ayudaba a todo el grupo a ver si ustedes le ayudan y ella a ver listo ya bueno ya listo hágale trove trove compañero y no deje de trovar que la vida es una sola y no es hora de parar la vida es una sola y por eso camellar no puede ser la única forma que tenemos de luchar y por aquí yo había hecho otra con la compañera jenny a ver si ella me ayuda a ver jenny jenny empiece jenny jenny yo no sé cómo decir pero cuando en todo o no algo, quiero siempre estar allí. ¡Mucho pena! No se descontroló este grupo ya. ¡Muchas gracias! ¿A ti? Sí, adiós. ¿Aló? Hola. Ok, la vas a compartir para ver el poquito. Es que me parece muy interesante, es una de las preguntas que yo tenía ahí para ustedes. Tengo dos que no quiero que terminen sin que las miremos. Y es en todos los videos que yo he visto, ustedes hablan de dos escuelas, ¿no? Más o menos. Y hablan de una escuela que es como la escuela tradicional y otra que es la escuela joven donde pues estaría James, estaría Juan Pablo y otro poco de gente. Y eso coincide, Aldo, con una iniciativa que a mí me pareció, pues, como te dije, me la recomendó el profesor de etnografía, o sea, que fue el que me recomendó el blog de, el programa de Aldo, el profesor de etnomusicología, perdón, de la Universidad Cerro Arboleda. Pero una de las cosas que él decía es que le interesaba muchísimo a donde había llevado Aldo esto, que es tener el programa, el programa de cultura trova, ¿sí? En las redes, pero además tener el programa de trova digital, o sea, de trova online, que es lo que quiero que miremos un poquito. Porque para la gente más tradicional eso es muy complicado. Como que dice, bueno, esto sí es trova o no es trova o cómo se hace. Entonces quería que nos hablaran un poquito de eso. Como esas dos escuelas, no sé si las marcan tan escuelas, pero sí ustedes siempre hacen la diferencia porque yo estoy viendo los videos. ¿Qué sienten que hay en esa que era tradicional? ¿Qué sienten que hay en lo nuevo? Y luego, ¿qué diferencia hay si se han cambiado las reglas, las maneras de juzgar entre lo que se hace en vivo en un espacio y cómo está funcionando? Que a mí personalmente, que no sé, me parece muy interesante en el programa que estás. ¿Fue hace dos o tres semanas, Aldo, el que estás haciendo digital? No, fue un festival, fue un festival que hicimos en la primera semana de mayo. O sea, toda la primera semana de mayo, todos los días hubo un enfrentamiento diferente, pues, y ya al día domingo, que al final de la semana, se enfrentaron los dos finalistas de ese festival virtual de la trova que hicimos. Pero fue, digamos, un evento de una semana. Ok, ¿y qué tal le fue? O sea, ¿qué tal fue recibido? ¿Qué tal entre la gente que trova, la que no trova, los críticos y demás? ¿Cómo les fue con eso? No, no, la experiencia fue absolutamente fascinante. Como les digo, el gran ingrediente de esto que van a ver a continuación es que son trovadores enfrentados parejas contra parejas. O sea, no es uno a uno como ha sido siempre los festivales de la trova, sino parejas contra parejas. Y les seleccionó una tanda que es muy buena, fue de las mejores que tuvimos, y fue una controversia. Una controversia es una modalidad en la que un trovador, en este caso, dos trovadores tienen que defender una posición, y los otros trovadores tienen que defender la otra. Y eran dos trovadores del eje cafetero, que son el Orejón y Carmelo, que son los trovadores oficiales de Panaca. Tenían que defender por qué era mejor el eje cafetero, mientras que otros dos trovadores paisas, el Alacrán y Mecato, tenían que decirnos por qué era mejor Antioquia. Entonces fue una cosa bien emocionante. Ustedes van a ver a continuación la tanda, porque los dos lo hicieron muy bien. Y realmente la idea era esa, era que sin hablar mal del otro, cada uno dijera por qué era mejor su región. Entonces, si me lo permite, profe, les pongo el fragmento. Sí, por favor. Listo, entonces vamos aquí, una ventana, a ver, compartir. Ok, aquí está. ¡Gracias! Aquí tenemos lo mismo, pero un poco más bacano, incluso en la capital, un tren metropolitano. Aquí tenemos montañas, mejores que en el fin río, y un clima maravilloso, y no el pico en perra frío. Yo prefiero el fresco abrazo, de una linda chapolera, porque un metro, compañeros, pues lo construye cualquiera. Aquí no tenemos metro, que se mantiene este díao, aquí el paisaje es más lindo, y viajamos en tipao. Aquí hay un pueblo industrial, que llamamos Itagüí, tenemos café y montañas, y playas en Eoclí. Y algo que es evidente, los mejores probadores, también las mejores fiestas, que es la feria de las flores. Y a ser no tienen café, eso no se lo negamos, pero acuérdese, muchacho, que si aquí lo cultivamos. Y hasta inclusive el paisaje, cuando vacaciones saca, viene al parque del café, a termales y a panacas. Termales también tenemos, los del Espíritu Santo, así que hombre orejón, no me chicané tanto. Y aquí está el pueblito paisa, que eso es tremendo despreste, y fincas muy cafeteras, allá arriba el suroeste. Habla del pueblito paisa, y eso lo hace feliz. Aquí tienen uno grande, y es el nevalo del Ruiz. Gente echada pa' adelante, en la región cafetera, con la verraquera paisa, pero no tan chicanera. Tenemos de todo un poco, y hasta se nos perdió el miedo, y yendo uno para Olalla, puede encontrar un viñedo. Y allá hay un antioqueño, 100% montañero, con piedra de estar hablando, del tal eje cafetero. Son dos, no se me equivoca, para Carmel de Sebrío, pues nacimos en Antioquia, pero amamos el Quindío. Y seguimos siendo paisas, no tenemos egoísmo, pero hablamos del Quindío, lo que manda en el turismo. Está la comuna 13, pa' ver el ante rapero, los grafitis y tenemos, también gordas de botero. Salimos a vacaciones, y nos quedamos al fin, y ustedes cuando salen, se vienen pa' merecir. Hola, bueno, ya es... Bueno, eso fue uno de los enfrentamientos, son siete, fueron siete enfrentamientos porque lo hicimos como en la modalidad de eliminación directa que tienen los mundiales, después de la fase de grupos. Entonces empezaban ocho parejas, pero siempre hay enfrentamientos directos y iban avanzando a semifinales y luego a las finales. Ahí en el canal de Cultura Trova está toda la lista de reproducción y realmente todos los enfrentamientos fueron muy buenos, muy, muy buenos. Escogimos temas muy interesantes. Por ejemplo, hubo un par de mujeres que participaron juntas, las dos trovadoras de manizales, que fueron Lady Mejía y Lamparita, y ellas se enfrentaron en una ocasión a Juan Pablo Martínez y Leonardo Cuervo, que eran de los favoritos. Y el tema que les pusimos fue la monogamia y la poligamia. También pensé en compartirle esa tanda, pero se las dejo de tarea para que la investiguen ahí, porque ahí hubo también un enfrentamiento muy, muy emocionante. Las mujeres defendiendo por qué era mejor la monogamia y los hombres, por supuesto, defendiendo por qué era mejor la poligamia. Esto fue muy interesante. A ver, voy a ver acá si tenemos preguntas. Pues volver a la cosa, está genial. No sé si ustedes han visto ahí qué buenísimo, qué épale, qué muy bueno. Ahí tenemos compañeras, bueno, que están muy cerquita de lo que estaban cantando ellos. Nos queda como la última parte, porque después tenemos otras sesiones de la clase y hay otras personas que tienen clase. Y yo quiero aprovechar dos de las preguntas que tenía desde el principio, que me parecen bien que estén al final. Y ese, ¿cómo aprendieron en casos específicos, Saldo? Y tú, James, ¿cómo aprendieron la trobar? ¿Cómo aprendieron a trobar y por qué resultaron por ahí? Por favor. Bueno, yo, como lo decía ahorita, soy de una familia tradicional antioqueña, nací en el Carmen de Viboral, un municipio cercano a Medellín. Soy el menor de siete hijos. Y en mi casa, dos de mis hermanos mayores, muy apasionados por el tema de la troba en especial. Todos mis hermanos tienen una fascinación por las artes en general, pero dos de ellos por la troba. Y alguna vez en Marinilla, Germán Carvajal, conocido desde el grupo Los Marinillos, bueno, un gran trovador, un gran humorista, hizo una pequeña escuela de trobas en Marinilla. Yo empecé a ir a esa escuela con la intención de hacer teatro, no troba, de hacer teatro. Y de ahí fue que pasé a lo de la familia Flores que ya les conté, y ahí conocí todo el universo de la troba y terminé pues como en este camino. Entonces, se podría decir que yo sí soy un trovador más de escuela que de calle, aunque en un momento creo yo que hay que pasar de la escuela a la calle, que da muchos más elementos que una escuela de improvisación. Bueno, mire, yo a todos los invitados que he tenido en el trobar siempre los inauguro con esa pregunta porque me parece que hay historias fascinantes detrás de eso. Y es cómo llegó, porque es que a la troba todos han llegado por caminos diferentes. Ahí hay historias muy, 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 muy divertidas. En el caso mío, es por mi papá. A mi papá le encanta la troba y entonces yo escuchaba los festivales de la troba que él ponía. Y a mí me parecía eso fascinante. Esta gente improvisa de eso y tal. Y una vez en el colegio, para una tarea, un acto cívico tal vez, yo hice unas trobas sobre la guerra del Golfo Pérsico del año 91. En ese tiempo tenía yo 12 años. Pues madre, hermano. Sí. Todas las tienes por ahí. Yo hice trobas hablando que de los misiles Scoot, que yo no sé. Y yo presenté eso en el salón y todo el mundo era fascinado. La profesora no lo podía creer y me volví el trovador del colegio. En todos los actos cívicos de ahí en adelante, hasta que me gradué, siempre estaba yo trovando. Entonces, yo diría que esas dos cosas. Mi papá, pero también el espacio de los centros literarios en el colegio, fue lo que me permitió como entrar en ese mundo. Y como les digo, todos los trovadores tienen una historia fascinante. Hay unos que llegaron casi que por accidente, pero yo diría que en la mayoría de los casos fue amor a primera vista. Cuando el trovador escucha la troba, siente ahí mismo el llamado de la naturaleza. Y ahí hay otra polémica interesante tal vez para otro programa, otra cosa que hagamos, y es que hay gente que todavía cree que la troba no se puede enseñar. Porque se necesita un talento innato para poder ser trovador. Yo diría que hay de las dos cosas, pero me inclino por esa idea. Yo creo que hay que tener unas condiciones innatas para poder ser buen trovador. Porque en la experiencia hemos visto que hay gente que se esfuerza mucho y no le da. En cambio, hay gente que sin ir a una escuela, desde que abre la boca, son muy buenos trovadores. Entonces, ¿qué piensa James? Me parece interesante esa opinión. Sí, yo también pienso lo mismo. O sea, uno puede aprender a trobar, pero ya llegar a ligas mayores es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Uno puede aprender a trobar para cantar con los amigos, para escribir una que otra cosa, pero ya para llegar a los finales de un festival nacional de la troba, o para llegar a ser rey de reyes, como en el caso de Aldo, sí ya es otro asunto más complejo. Y quiero responder ahí, leí una pregunta de Sandra, que si habíamos improvisado con raperos. Sí, hemos tenido esa oportunidad, ese intercambio cultural. Es muy chévere, en YouTube también encuentran ese tipo de cosas, y ha sido un enriquecimiento cultural bastante chévere. Creo que hacia allá vamos, no solo a incluir el rap en la troba, sino otras manifestaciones artísticas que sean improvisadas. Hay dos preguntas más que estaban acá en el chat, y las voy a hacer, pero la otra pregunta que yo tenía para ustedes, es cuatro cosas que son absolutamente prohibidas de hacer cuando uno hace troba. Yo he visto los videos, y hay muchísimas cosas prohibidas, pero cuatro así por las que lo sacan a uno de una vez. Que nos cuenten, por favor. Cuatro. Bueno, la primera es que es el reglamento del festival, en este momento más importante de la troba, que es el festival de la Feria de las Flores, que es como el festival que marca las pautas para el resto de los festivales, es utilizar palabras obscenas, ¿cierto? O ser vulgar, utilizar palabras inmediatamente, eso da eliminación directa. Eso es como en la parte del comportamiento, no subirse borracho, bajo el efecto de sustancias alucinógenas, cosas de eso, que anteriormente los probadores se acostumbraban mucho que trobaran borrachos o prendidos. Eso es una cosa que se erradicó totalmente de la troba, y en la actualidad en ninguna parte lo tienen que ver. No sé, yo le dejo las otras dos a James, a ver si de pronto él tiene alguna otra por ahí. Yo creo que los elementos de la métrica son claves, pues, también ahí para ese tipo de cosas. Y el otro elemento de por qué lo sacan a uno así, sí, yo creo que está enmarcado en eso, en las cuestiones técnicas de la troba y ya en el comportamiento que uno tenga, tanto con lo que hace como con lo que dice. Yo vi que en los programas que tiene Aldo, unos y otros se critican mucho el hecho de haber preparado las trobas con anterioridad, ¿no? Sí, a eso, profe, también hablamos ahorita con el ejemplo del bobo de Caldas, que hay una polémica sobre los que dicen que él tenía preparada esa estrategia para esa troba, y eso es algo que siempre ha estado ahí en discusión. Hay muchos, muchos trovadores que han generado sospechas por, como le digo, los cajones. Ahí lo dijo Santiago Lizarazo. El tema de los cajones es tener... Bueno, los cajones hay, digamos, de dos tipos. El cajón es repetir una troba que ya otro trovador la dijo en otro festival, que es menos común, pero la que sí genera muchas sospechas y hay polémicas con eso, es trovadores que llevan ideas preparadas. Que eso, pues, es muy difícil de comprobar, porque no hay una prueba antidoping que diga si eso es cierto, pero la forma en que los jurados se guían para tratar de identificar si es cajón o no es si esa troba estaba en el contexto de lo que se estaba hablando o no. Que es el segundo punto que tú nos decías de la dialogicidad, ¿no? Es correcto. Ok. Bueno, vamos con las preguntas que nos faltan, porque esto se va acabando, como todo. Entonces dice, Camilo Andrés, ¿estás por ahí? Está sin micrófono, que la escriba ahí la pregunta. Dice, Camilo Andrés, dice, ¿han encontrado escenarios donde se encuentra la troba con otros géneros musicales como el rap que conectan en cuanto al urbano? ¿Escenarios? Sí. Sí, sí, claro. Un ejemplo de ello es la fiesta del libro y la cultura aquí en Medellín. Tuvo un enfrentamiento entre trovadores y raperos, el mismo festival de la troba. En Bogotá, el año pasado o antepasado en la Filbo, hubo un conversatorio muy chévere entre Gilmer Mesa, Corozo y otro rapero hablando sobre precisamente eso, sobre troba, rap. Y quiero con esto mencionar dos cosas que van muy ligadas a lo que preguntaba ahora la profe de las escuelas. Yo no creo que existan dos escuelas en la troba, yo creo que son más bien dos líneas. Una línea de una troba muy campesina, muy rural y una troba muy urbana. Y esos dos conceptos siempre han estado en conversación, no solo en la formación de los trovadores, sino en las temáticas que se tratan en los escenarios de troba. Entonces, son trovadores que vienen, por ejemplo, del oriente o del suroeste de Antioquia y llegan a Medellín con un montón de conceptos y se encuentran con trovadores más de Medellín y hay unos diálogos ahí bien interesantes. Y eso se ha conversado, conservado, perdón, desde Ñito Restrepo y Salvo Ruiz, que es más o menos desde donde tengo los antecedentes de que he profundizado en este tema. ¿Y cómo es el nombre? Perdóname, Ñito Restrepo. Salvo Ruiz y Ñito Restrepo, que Ñito Restrepo era político, diplomático, y Salvo Ruiz era un hombre campesino. Vale. Y teníamos enfrentamientos ahí de troba y creo que eso se ha conservado en el tiempo. Esas dos líneas. Profe, discúlpeme, discúlpeme que vale la pena o no nos podemos pasar de las once. Sí nos podemos pasar un poquito. Lo que pasa es que hay gente que tiene clase, pero sí nos podemos pasar un poquito, claro. Que vale la pena un ejemplo de esa rivalidad de Ñito Restrepo y Salvo Ruiz. Hay una leyenda, pues, que es muy difícil comprobar si fue cierta, de un par de trobas de ellos dos. No me acuerdo quién fue el que le preguntó al otro. Le dijo, oígame, Ñito Restrepo, yo le quiero preguntar, ¿cómo pariendo la Virgen, Doncella Pudo Quedar? Y el otro le responde, escúcheme, Salvo Ruiz, yo le voy a contestar. Tire usted una piedra al agua, abre aquí y vuelve a cerrar. Así pariendo María, Doncella Pudo Quedar, creo que es la... Sí, eso es una respuesta que hay. La respuesta que hay. Ok. A ver, Santiago, ¿estás por ahí? Es que ellos quieren... ¿Dónde está Santiago? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo tenía varias preguntas, pues, una ya la hizo Valentina, que era la de los nombres. La otra que iba a hacer era sobre cómo fue... Bueno, en uno de los videos que vimos de Cultura Trova, se hablaba de una señora, o que no recuerdo su nombre en ese momento, que ella empezó a grabar los videos de las trovas y empezó a subirlos a YouTube. Entonces, bueno, yo quería preguntar sobre eso, como el... O sea, que ustedes dijeron que le debían mucho a eso, porque empezó como a compartir esa... Esto de la trova. Entonces, quería preguntar sobre cómo ha sido como ese... Como esa evolución tecnológica de la trova que se ha ido como metiendo en más campos. Esa era una pregunta. Y la otra era... Bueno, ustedes han mencionado como muchas cosas teóricas que nosotros también vemos bastante, pues, en clase. Entonces, era... Como... Este ámbito teórico, de dónde lo sacan, cómo lo estudian, o tienen que ver con otras cosas que ustedes tienen previamente a incluirse a la de la trova. Sí. Entonces, son esas dos preguntas. Sí, James. Bueno, lo de los temas tecnológicos y los avances, digamos, innovaciones que ha tenido la trova han servido mucho para, reitero, este tipo de espacios que tenemos hoy. Yo creo que esto hace 20 años, 30 años, no se daba ni se pensaba en esto. Ahora bien, también la trova se ha nutrido de nuevas visiones, músicos, estudiosos, que han querido como meterle la ficha a este cuento, y sacarlo de esa burbujita en la que estaba, de que solo era de Antioquia, de que solo era una manifestación tradicional, y empezar a colonizar nuevos espacios. Y ahí con eso también doy respuesta a la segunda inquietud que tiene Santiago sobre los asuntos teóricos. digamos que esto va muy ligado a la gramática, al lenguaje, entonces de ahí nos hemos apropiado de un montón de conceptos y de términos para tratar de explicar la trova, qué es y cómo se hace de una manera métrica y técnica y gramática. ¿Alto? No, totalmente de acuerdo con eso. Esto es un arte que la parte pedagógica y todo lo que tiene que ver con soportes para enseñar, y esto está en construcción. De hecho, Alexis Díaz Pimienta, como les dije al principio, que es el que más ha profundizado en este tema, dice que este tema de la poesía oral, que es como en la llama, es una cosa que ha sido totalmente olvidada por las academias y que apenas ahorita está como teniendo ese espacio para ser estudiada. Hay una cosa que nombraba Santiago que a mí también me pareció valiosa del programa tuyo, Aldo, y es que a medida que... lo de los archivos, lo de los archivos, la gente que tiene los archivos y archivos sonoros y que algo que, hablando de investigación, para todo el grupo, porque trabajamos también con eso, cómo investigar un asunto. Algo que fue muy útil en el programa tuyo, creo, es que a medida que empezaste a hacer el programa, mucha gente empezó a llamarte y a decir, yo tengo grabaciones. Y a pasártelas, ¿nos puedes contar un poquito de eso? Sí, eso fue muy bonito y me he ido dando cuenta que es algo realmente valioso. O sea, yo, por ejemplo, lo que alcancé a grabar cuando tenía... que mi papá me grababa, que tenía 12 años, hoy lo veo y digo, esto es muy valioso y en su momento eran cassettes que uno desechaba y tiraba la basura y mucho material se ha perdido. O sea, mucho material se ha perdido. Hay festivales que se perdieron, festivales nacionales, sobre todo, que son los más importantes. Se perdieron muchos y es una lástima. estamos haciendo la edición de todo ese material, subiéndolo permanentemente a la página y, bueno, eso yo creo que con el tiempo es que va cogiendo más valor. Aldo, ¿y esos archivos, por ejemplo, eso que tú estás recuperando, que te está llegando y demás, ¿está vinculado con las universidades para tratar de hacer investigación o algo o no? Bueno, mira, hay algunos de esos archivos que las personas que me lo entregaron a mí me dijeron que ya se lo habían entregado precisamente a la Universidad Nacional de Medellín, sede de Medellín. Ellos ya tienen... Ahí se ya mencionó algo. No, no, dale, termina, yo menciono algo con lo de la Universidad Nacional. Sí, ellos están haciendo como un archivo. Hay ahí, no sé si ustedes, pues creo que puede ser complicado, León Felipe, ¿cuál es el apellido, James? Muñoz, Muñoz, délí va a hablar. León Felipe Muñoz es el que no me ha quedado un archivo que no me ha quedado, no, pues dale, se equivoqué. La Universidad Nacional y León Felipe Muñoz lideró una investigación de la trova, pero no me acuerdo de qué época, a qué época, pero debe estar en la Universidad Nacional. En la Universidad de Antioquia también hay algunos estudios en texto sobre la trova y la improvisación, pero como ya lo decía, lo decía Aldo ahorita, sigue siendo un tema muy tímido en lo académico. Aún mucha gente, muchos académicos no encuentran como el valor que tiene la improvisación y creo que es enorme sobre todo en las facultades de comunicación, de literatura, de artes, hay mucho por investigar todavía en esto. Ok, yo les quiero preguntar a ustedes los dos, ahora sí para, porque es que me preocupa que hay gente que tiene clase, si hay cosas que ustedes habían pensado decirnos, como que dijeron, bueno, ya que vamos a hablar vamos a contarles al menos esto y que si no las cuentan, por favor, antes de despedirlos y pedirle a dos o tres personas del grupo que si cierran la sesión, contándoles un poquito de lo que nos han dicho, su opinión, pero empezar por ustedes, por Aldo y por ti, James, que habían pensado se van a encontrar con estas personas ahí de la nacional, ¿qué les vamos a contar? No, yo creo que todo lo que yo había pensado se desarrolló, la parte técnica de la trova, un poquito de la parte histórica, a mí siempre, siempre que tengo oportunidad me gusta hablar de esa trova, del bobo de caldas, porque me parece que es un cuadro que define perfectamente lo que es y lo que debería ser siempre la trova, la respuesta, la genialidad, la sorpresa, la capacidad que tenga el trovar para sorprender a la gente y pues no, agradecerle a usted profesora por el espacio, a la Universidad Nacional, a todos ustedes por interesarse por lo que nosotros sabemos hacer, que yo creo que eso es lo más valioso que le puede pasar a uno como artista y como ser humano, que las otras personas valoren y se interesen por lo que uno hace. James, tú aprovecha que es el minuto de decirnos, vea, véanme, yo quería agregar a lo que dice Aldo, pues de desarrollar un poco más conceptos teóricos sobre la trova, a mí me encantan este tipo de espacios porque permiten que todos nos enamoremos de una expresión cultural, en este caso de la trova, me encanta que la trova esté llegando a estos espacios académicos, reitero, eso hace mucho tiempo no se pensaba ni siquiera, me parece que es muy bonito para nosotros como trovadores que nos tengan en cuenta en estos espacios, que pensemos la trova, que la teoricemos y los invito a que sigan el canal de Cultura Trova, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún aporte en las redes sociales, con todo el gusto estaremos disponibles para todos ustedes porque la idea de esto es que la trova crezca, que llegue a más personas y que sea como un asunto no solo de los antioqueños sino de toda Colombia porque en toda Colombia improvisamos. Aldo me decía al principio del programa para todos ustedes que me están oyendo que había mostrado en el programa algunos de Aldo, yo no entendí si fue de los afiches que enviaron o de las trovas. No, en la página de Facebook en la página de Facebook ahí subí uno de los videos que me mandaron con el pie forzado y pues la idea es subir los otros los tengo ahí pendientes en la programación que tengo del canal subir eso porque me parece pues fascinante y también vamos a subir pues parte o si no toda esta charla porque yo creo que de pronto esto nos puede la gente que lo vea le puede dar alguna idea se pueden antojar de que hagamos esto con otras personas con otras clases y con otras universidades. Hay ahí un compañero que te hizo preguntas a ti que es Juan Camilo que precisamente su trabajo de investigación de este semestre tiene que ver con la trova y fue quien trajo el tema al curso Juan Camilo ¿estás por ahí? Aquí estoy profe Cuéntales un poquito y vamos a empezar a cerrar y le vas ¿qué te ha aportado la charla y la otra gente? Él Bueno sí el interés por la trova surgió porque yo tuve la oportunidad de vivir un par de años en Medellín y siempre me sorprendió muchísimo la capacidad que tienen los trovadores como para sobre la marcha yo me imagino cómo debe funcionar la cabeza de ustedes pero deben tener así como un montón de palabras que corren y a medida que el ritmo de la música avanza me quedan uy esto me sirve esto no me sirve y entonces me pareció pues me ha llamado mucho la atención y en este semestre cuando nos enfrentamos a la posibilidad de hacer un proyecto de investigación quise tratar como de a partir de de todo lo que ustedes cantan en la trova identificar como ciertas características o sí particularidades de la cultura paisa entonces pues eso es eso es en lo que he estado trabajando me he estado enfocando como en en buscar esas expresiones que James en algún momento habló de eso como de la forma de ser de todo eso y sacarlas de la trova y pues también aunque pues sinceramente es algo que hablé alguna vez con la profesora a medida que que entrábamos que me fui metiendo por la trova me encontré con con que la trova en cierta manera se encasilló mucho sí y creo que Aldo lo dijo en algún momento en su en su programa en trova que decía que la trova y Juan Pablo creo que también habló de eso que la trova quedó como muy estancada sí como en algunas ocasiones quedaba muy estancada y que los trovadores como que ya porque eso fue algo que me chocó cuando cuando me puse a escuchar muchas muchas trovas no sé si me faltó quizás indagar un poco más pero generalmente caían en el tema de la burla solo hacia el demás entiendo que es como la la principal aspecto al momento de trovar como de buscar siempre la risa del público y que se pase bien pero me encontré con una dificultad bastante grande al momento de sacar como esas como decir si esas particularidades culturales de de la zona en esta ocasión antioqueña porque siempre o hablaban de encontré muchas trovas de cómo estaban vestidas y también algo que quizás no me gustó del todo que es que hablaban era un siempre con un tono como muy machista así como de ver a la mujer como algo siempre la mencionaban como de un tono que a mí no me acaba de convencer pero pues igual me parece un arte muy bacano muy chévere siento que pues no sé cómo habrá sido la trova hace muchos años creo que algo pues es una pregunta que se me que se me escapó hacerle que quería hacer que cuáles son diferencias que ha encontrado a lo largo de pues desde tanta trayectoria en el mundo de la trova que son un montón de años y cómo ha cambiado la trova a cómo empezó a lo que es ahora y otra cosita que quería mencionar es ya que puedo hablar si existe alguna relación entre la trova y la música parrandera pues nos deben conocer de artistas como Joaquín Bedoya porque siento que manejan siento que manejan como de cierta manera alguna estructura similar pero pues no la no la he dado no he dado con el clavo aún si mira Camilo de hecho en el programa que tenemos ahí en el trovar con el cachetón cuando el cachetón fue el invitado el cachetón nos contó cómo fue la creación de la trova dobleteada que el festival de la trova por parejas se hace en ese ritmo que una trova dobleteada son dos trovas sencillas unidas son dos son es una estructura de ocho versos porque son dos cuartetas unidas esa trova dobleteada salió de una canción de creo que fue de Joaquín Bedoya de Joaquín Bedoya o de o del otro compositor muy famoso de Gildardo Montoya no de Gildardo Montoya la trova dobleteada nació como hija de una canción de Gildardo Montoya de hecho al principio se conocía como la Montoyana y con respecto al otro que decías de la diferencia de los troves de antes y ahora no indudablemente nosotros como sociedad hemos evolucionado mucho hemos empezado a superar el tema del bullying y el matoneo por ejemplo y eso eran temas que hace hace 10 20 años los regionalismos de hecho y no solo con la trova yo veo los capítulos del chavo y eso pues ustedes lo han escuchado hablar muchos comediantes de eso hoy los capítulos del chavo no se podrían pasar porque el bullying el matoneo el maltrato infantil y todo eso eran cosas que antes ni se abordaban y lo mismo ha pasado con la trova el machismo el regionalismo todo eso lo hemos ido superando yo soy un trovador que por ejemplo ya no hago presentaciones particulares porque la gente siempre espera que uno llegue a burlarse del gordito del calvito del todo eso y yo hace mucho tiempo ya eso lo erradiqué de mi vida personal y profesional y ya solamente participo en festivales de la trova como el de la feria de las flores que son eventos netamente culturales y donde todas esas cosas el machismo el regionalismo y todo eso están sancionadas y están claramente determinadas que no deben estar Camilo yo quiero agregar ahí muy importante lo que vos decís porque yo creo que eso le ha cerrado mucho las puertas a la trova eso de los regionalismos el machismo la burla pero precisamente esta generación de trovadores y muchos que se han sumado hemos tratado de quitar todos esos estigmas y de hacer algo mucho más cultural mucho más universal y con el tema que estás investigando un profesor de la universidad nacional también Juan David Calle hizo algo muy parecido que vos estás haciendo pero con la música popular si querés me escribís por interno y te paso las investigaciones que él hizo él determinó el corpus de la música popular y encontró cuáles eran las temáticas más tratadas dentro de la música popular de Joaquín Bedoya Gildardo Montoya Gildardo Montoya bueno Darío Gómez una investigación bien interesante que denota unas características culturales de una sociedad como la nuestra listo me interesa eso gracias no ahorita además para que nos lo compartan y lo compartimos con el grupo que puede de verdad esto puede ampliarse todavía mucho más Camilo me llamó la atención lo que tú decías es que se podría hacer un buen ejercicio en ese mismo trabajo de hacerse la ilustración de cómo funciona la cabeza dentro de verón porque es que a uno no le deja de sorprender ¿no? cómo funciona la cabeza esta idea de que hay una cantidad de palabritas que van corriendo como locas y acomodándose en la famosa estructura de pronto lo podemos hacer como ejercicio de clase y les hacemos llegar y también lo de Camilo y también lo de Camilo también hacérselo llegar la intención de hace ocho días cuando les compartimos es que hacer los ejercicios que se hacen en la universidad en cualquier semestre ejercicios sencillos o ejercicios más complejos en mi opinión es muy importante compartirlos con las personas pues como ustedes con las personas que están haciendo las cosas para que la investigación se junte con eso que nosotros estamos diciendo a la otra gente ¿no? para enriquecernos mutuamente por eso fue que les hicimos llegar esas trobas esos afiches y digamos que lo que siempre animo es que un ejercicio como el de Camilo el conducto regular serían ustedes mismos o sea la investigación no es para que se quede allá en la universidad y saquemos y asignemos estas notas y estas cosas burocráticas sino que las compartamos con la gente que tiene que decir que no necesariamente somos los profes o las profes ¿no? quisiera pedirle el favor a dos o tres personas que se animen como a cerrar para no cerrar yo a cerrar la sesión y a darle su opinión ¿quiénes quieren? tranquilos que se animan solo necesitan tiempo dale hola 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 tranquilo tranquilo aquí nos estamos enterando de todo bueno me pueden dar 15 minutos o sea para estar yo no puedo mirarla bueno y pues me alegro que les haya gustado y pues a mí me sorprende bastante no sé por qué pero un poco más que la creatividad me sorprende como esa capacidad de siempre encontrar las palabras que rimen porque esa fue como la parte que más me costó durante el ejercicio aunque pues bueno quería decir que mientras están hablando se me ocurrió como una trova para lo de las normas dale ellos te la to ellos hacen la música ahí los están poniendo a trabajar en el festival de la trova digo no en el en el festival de la trova rimamos con fresquera pero si eres grosero borracho mi loco dele pa' afuera ahí con el menú muy buena mi loco dele pa' afuera muy buena vale Inti muchas gracias vale gracias muchas gracias eh Paola o quien más quiere hablar Paola dale Paola eh pues yo daré las gracias por el tiempo que han tomado para poder hablar con nosotros eh también como resaltar que nosotros cuando estábamos eh pensando en el ejercicio realmente sentimos un montón de admiración porque o sea se requiere demasiada creatividad experiencia eh no sé o sea lo que dijo Camilo de que uno no no sabe cómo cómo funciona eh cuando se les ocurren tantas palabras tantas frases que tengan sentido porque creo que eso es una de las cosas más difíciles que que nos costó bastante a nosotros y también nos costó bastante como no decir lo mismo en cada en cada troba o sea en cada frase eh no ser repetitivos no ser redundantes entonces sí como la admiración porque realmente sí me inspiro a ver los videos eh y eso que gracias muchas gracias ¿alguien más? para que cierre ya con broche de oro y dejamos de anunciar que vamos a cerrar ¿alguien más tiene? eh pues sí Mariana Mariana bueno ambos Mariana y Andrés gracias buenos días bueno yo quiero empezar eh haciéndoles una troba entonces hola hola bueno no lo había hecho y me da mucha pena pero bueno lo voy a hacer eh ando por aquí cantando junto con mi amigo Aldo y James me está enseñando pa' poder seguir trobando hola ¿se escuchó bien? muy bien sí se escuchó muy bien bueno yo quería agradecerles porque realmente es como encontrar que todo esto que nosotros estudiamos eh tiene como su cabida en algo tan cercano a nosotros que muchas veces no nos damos cuenta y que es un montón de de riqueza eh cultural que nos están dando y que les agradezco mucho eh entonces como que abre nuestra mente un montón de cosas y gracias a ti también profesor Naira eh entonces pues eh no muy admirada realmente su su capacidad como lo decían los demás es increíble y los admiramos mucho muchas gracias ok y Santiago eh Santiago Andrés o sea ya quedamos Andrés Andrés ¿cierras tú? Andrés ¿cierras tú? por favor ok eh mucho gusto soy Andrés ¿cómo están? eh pues primero por parte de la imagen al menos también de visualidades eh les queremos agradecer en serio eh sé que pues no hay como las suficientes gracias o las suficientes palabras para realmente decirles como todo lo que apreciamos por lo que han hecho eh siento que es increíble todo lo que hacen de Troar digamos eh yo no soy muy afino en el ámbito musical aunque siempre me ha llamado la atención hacer rimas eh digamos hacer esas composiciones eh también agradecer a la profesora Sinaida porque tiene un montón de contactos y eso como que nos ayuda como día a día digamos que nos aporta mucho la vida eh pues nada digamos que eh mi admiración no solo por digamos por las composiciones sino por la Troa recuerdo que desde muy pequeño eh llegó un momento donde escuché como por primera vez una Troa no estoy seguro muy pues no estoy muy seguro cual era pero yo decía como eso es de eso es de mi país o sea eso es de Colombia es delicioso es exquisito la tonalidad como las rimas que sacan y nada realmente me parece como muy chévere eh que ustedes como que eh le hayan dedicado como ese tiempo esa práctica a vamos a hacer este progreso de lo que es como la cultura colombiana entonces pues no sé me gustaría terminar con una Troa no es muy buena pero pues voy a intentar entonces Aldo si me haces el favor de comentar y james a ver que no necesito se me cayó el internet presentando mi proyecto espero que se en allá no me deje por el hecho o algo así no sé es muy bien y nada listo sería como todo en serio muchas gracias yo le quiero agradecer a doña Zenaida Osorio porque ella es la responsable de este gran laboratorio hola muchas gracias a Zenaida por esta invitación espero que se repita una futura ocasión esto y a todos los estudiantes que aquí los conocí ya que bueno ya tengo donde quedarme yo en Bogotá muchas gracias verdad muchas gracias y muchas gracias a todas las personas a todo el grupo tienen 56 personas escuchándoles y realmente el grupo de esta clase son 20 y pico personas 24, 25 me alegra mucho que las otras personas de los dos grupos nos estén acompañando y bueno les pido el favor a James y a Aldo que no se desconecten después de que se desconecten para hablar dos minuticos muchísimas gracias a todas y a todos por la participación creo que nos hemos enriquecido mucho que el ejercicio no hubiera tenido todo el sentido si no llegamos aquí hasta hoy hasta compartir con ustedes bueno chao y nos vemos por el chat les mando ahorita pues el recordatorio de la actividad que vamos a hacer muchas gracias a todas gracias a todos y nos quedamos ahí un poquito a Aldo y James bueno chao gracias chao profe gracias chao 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 muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias a todas chao gracias a ustedes ahí está no pracha es ahí Oscar ok Oscar Oscar saluda Oscar bueno Oscar salúdanos tiene el micrófono apagado Oscar así claro a ver si nos oye Oscar Oscar bueno creo que no 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 está yo lo dejo ahí Oscar ¿estás? Oscar no yo creo que el hombre no está ahí el hombre dejó el el elente sí oye muchísimas gracias en serio muy 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 enriquecedor para todo el grupo ¿cómo lo vieron ustedes? ¿cómo se sintieron? no muy bien muy bien muy contento yo la verdad pues estoy fascinado con 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 la tensión que nos pusieron con el entusiasmo de los muchachos yo yo realmente valoro mucho cuando cuando encuentro profesoras así como usted que 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 tratan este tipo de temas más por el entusiasmo de los estudiantes y no como por la imposición de un contenido entonces a mí eso me parece fascinante muchas gracias profe de verdad que sí no y tú James ¿cómo lo viste? genial genial encantado de estos espacios qué bueno que nos hayan invitado espero se repitan y y se propaguen también estos estos espacios para hablar de de trova y de cultura y de identidad yo creo que lo que dijimos si lo vamos pues siempre cumplimos lo que decimos y es de esto de compartir el resultado por ejemplo de la investigación de Juan son ejercicios sencillos ¿no? pero también me llamó mucho mucho la atención esta idea porque es que creo que que Juan le puso un nombre a lo que nos estamos imaginando cada vez que vemos las distintas competencias y nos metemos un poquito más de cómo funciona lo que él decía la cabeza de ustedes entonces de pronto hacemos un ejercicio de ilustración porque son muy muy hábiles las y los estudiantes que tenemos generando imágenes y se los compartimos para que puede ser una manera también de conversar ¿no? maravilloso y les agradezco muchísimo todo el tiempo que fue largo y si vamos a seguir en contacto y les hacemos llegar lo que hayamos producido nosotros ¿vale? muchas gracias profes listo buen día tú me dejas el correo para hacerte llegar lo de Juan David Calle que es muy interesante también mira acá lo voy a escribir mira yo acá lo voy a escribir pero además quiero tenerlo también porque me parece importante tenemos una nosotros tenemos una pues la universidad tiene una sede en Medellín y tiene otra sede en Manizales y una de las cosas que nos interesa es precisamente poder viajar con las y los estudiantes y poder compartir con ellos ¿no? entonces esto es una oportunidad no solamente que ustedes tengan aquí en Bogotá sino que nosotras si viajamos o algo podamos hacer un evento conjunto maravilloso en la Universidad Nacional de acá de Medellín las puertas están abiertas es muy fácil sí nosotros tenemos buena relación con la universidad pero además sí dale déjame dale no que es muy fácil acá en Medellín ya se ha hecho hay gente muy motivada también por por el cuento de la trova no tan desde lo académico sino más como desde una presentación artística y eso es que se ha hecho pero pero podría darse acá en Medellín fácilmente eso depende de nosotros y yo a mí me interesa muchísimo eso que dicen los estudiantes de que los contactos más que contactos es como de verdad vincular la investigación con situaciones reales claro es más que lo buscamos porque los contactos deben generarlos ¿no? y mantenerlos ¿vale? entonces muchísimas gracias Aldo muchísimas gracias y James y ese recuerde que somos de la Universidad Nacional pero específicamente la Facultad de Artes que nos importa mucho también vincularnos pues porque el mundo es así y Escuela de Diseño Gráfico junto con Antropología que esto que hablamos de los imaginarios y la cultura también lo podemos trabajar mucho interdisciplinariamente ¿bueno? que maravilla y ahora sí nos vamos a almorzar como empezamos diciendo muchas gracias chao chao chao